¡Suscríbete al canal! ¡Planquín! Un juego indie bastante chulo que salió en Kickstarter el año pasado y le tenía bastantes ganas y pues eso, vamos a probarlo hoy. Es un juego narrativo en el que no hay máster, estamos jugando 6 jugadores que es el máximo y vamos a explicar un poquito de qué va la historia y así recordamos... Hemos leído las reglas pero nos recordamos cómo va la historia, cómo van las reglas, etc. Este es un juego de... el subtítulo que tiene es el juego de escape y confianza. El texto inicial dice algo como... Todos sabemos de los urunac, los escultores nocturnos. Este reino es un paraíso verde de vastas junglas arracimadas en la cordillera de picos erosionados y rodeado de marismas. Incontables historias hablaban sobre la gran ciudad de mármol y cristal esculpida en la montaña epónima. Todos hemos disfrutado de los licores de fruta de sus plantaciones selváticas y las hierbas amargas que crecen en su dominio pantanoso. Hemos oído acerca de sus grandes soldados, ataviados de cañas tejidas y armados con espadas de bronce. Anoche, la reina de los Ulunaki fue asesinada en un golpe de estado palaciego, junto a su consorte real y la mayoría de sus hijos. Solo la hija pequeña de la reina logró huir de la masacre con la ayuda de ayudantes dispares. Estas gentes impropias llevaron a la heredera hasta su tía Baru, que pudo ofrecer refugio a la legítima reina de Ulunaki. La heredera relató la historia de su huida a la tía Baru, que escuchó cautivada. No fue hasta el final de la historia que las sospechas compartidas salieron a la luz. ¡Chan chan! Vale, como podéis ver, esta partida solamente va a durar una sesión y va a tratar de la historia que estamos contándole, o que la heredera le está contando a su tía Baru, sobre cómo ha sido el proceso de huida desde el palacio, después de que hayan matado a sus padres y a sus hermanos, y cómo estas personas, que son sus porteadores, la han acompañado, la han escoltado hasta un lugar seguro. Antes de nada vamos a leer las certezas, ¿vale? Y estas se leen en alto. Vale, la certeza número uno es que la heredera es inviolable, nada le hará daño. No le ocurrirá nada, salvo que consienta de forma activa. Ha sufrido más que suficiente durante el golpe de estado palaciego. La segunda es... El golpe de estado queda oculto. Aunque ha ocurrido una tragedia horrible, nunca describiréis cómo asesinaron a la familia de la heredera. La tercera... Los rebeldes que emprendieron el golpe de estado no son malvados. Este juego trata sobre intriga y una huida temeraria, no sobre el auge de un imperio totalitario. Tened en cuenta que la traición surge por las tensiones de la sociedad zolunaki, no por mera crueldad o maldad. Y existen otros límites. En cualquier punto de la partida, un jugador puede identificar un tema o problema y retirarlo del juego. Si ocurre algo que desencadene ansiedad, sea desagradable o poco interesante, puedes interrumpir la historia y decir, pero eso no pasó, sí. A continuación, volvemos atrás, narramos la historia distr... Desde un punto de... Narramos de otra forma la historia desde ese punto y con cuidado de no reincorporar el contenido inapropiado. ¿Todo entendido? ¿Nos hemos quedado? Vale. Vale, el juego. Este es un juego de rol sobre la futura reina de Lunak y va a durar unas 3 o 4 horas. Vamos a utilizar dados de 6. No sé si los tenéis físicos. Si lo tengo por aquí físico, se me despatarra. Y luego tenéis acceso también en Roll20. Vale, yo voy a ser la heredera. Soy la hija de la reina y la legítima soberana del reino. Soy yo la que os estoy explicando las reglas, la que he organizado la partida. Y soy una joven princesa inocente y compasiva que solo ha vivido una docena de inviernos. Cada uno de vosotros... Respetáis mi potencial como líder y mi palabra es determinante si surge un conflicto. Como la heredera, tengo que observar a mis acompañantes para juzgar si confío en vosotros o os temo. Al final de la partida, la tía Baru me permite decidir vuestras suertes. Se ha ido a la... Vale. Los demás sois porteadores. Sois adultos hábiles e imperfectos que eligieron escoltar a la heredera hasta un lugar seguro. Como porteador, eres experto en uno de los 6 dominios esenciales del mundo. Guerra, sociedad, hechicería, religión, naturaleza o crimen. En este caso, no está el cazador, así que el dominio de naturaleza queda ausente. Tu objetivo principal es ganarte la confianza de la heredera en vuestro viaje hasta el palacio de Baru. Para probarle la heredera, tu valía y mantenerla a salvo, debes advertir de cualquier peligro que surja en tu dominio. Por ejemplo, Ulu, la veterana, podría advertir al grupo de la llegada de soldados y Ilic, la sombra, podría notar que el guía amable es en realidad un estafador. Los porteadores también pueden ocuparse de amenazas, pero es probable que hacerlo dentro de su propio dominio asuste a la heredera. ¿Vale? Ok. Pues cada porteador es experto en uno de los dominios y al elegir un porteador te responsabilizas de gestionar su dominio. Como jugador, puedes proponer preguntas referentes a tu dominio para que las demás las respondas. Entonces, introducirás y jugarás el papel de las amenazas relacionadas con tu dominio. Ya que tienes un número de porteadores limitados, siempre habrá al menos un personaje que nadie elija. En este caso, el cazador. Ese dominio queda excluido del juego y no es foco de la historia y sus amenazas relacionadas no van a aparecer. Cada porteador tiene tres secretos, que son preguntas difíciles que el jugador debe considerar y que debéis mantener en secreto tanto los secretos en sí como las respuestas. Pero tenéis que tenerlas presentes. Y cada porteador tiene un don, que es una expresión sobre su maestría en su dominio. Cuando uséis la habilidad especial contra una amenaza, tiráis un segundo dado. Y lo que es el sistema en sí... Vale, vamos a jugar un total de siete escenas distintas. Cada una abre con la heredera, que soy yo, leyendo en alto la presentación de la escena. Tras la presentación, los porteadores pueden hacer preguntas a otros porteadores o advertirles de una amenaza. Los porteadores y la heredera también pueden añadir color a la escena describiendo lo que dicen, ven, sienten o lo que están haciendo en ese momento. Voy a bajar un poquito de mi música. Vale. Una o más amenazas por escena. Después de que un porteador advierte de una amenaza, elige a otro porteador para que se enfrente a ella y potencialmente se gane la confianza de la heredera en el proceso. Si un porteador fracasa a la hora de derrotar una amenaza, elige a otro para que se enfrente a ella, aunque ninguno puede enfrentarse a la misma amenaza dos veces. Si ninguno de los porteadores tiene éxito, la heredera saldrá valientemente a enfrentarse a la amenaza a ella misma y quizá precise rescate. Aunque la heredera es inviolable, los porteadores podrían necesitar tomar medidas extremas para protegerla, como por ejemplo utilizar vuestro don, que es algo que puede asustar a la heredera. Tras superar una amenaza, la heredera juzga a los porteadores y tira su reserva de dados de pregunta. Si saca un 6, el grupo pasa a la siguiente escena. Sobre las preguntas. Las preguntas, no los dados de pregunta, nos permiten enriquecer el mundo con detalles y cimentar conflictos interesantes. Cada porteador solo puede hacer preguntas relativas a su dominio. Cualquiera de los porteadores puede responder a esas preguntas y crear nuevos hechos sobre el mundo. Por ejemplo, el erudito puede preguntar, ¿qué festividad local transcurre ahora mismo? Y la sombra puede preguntar, ¿qué castigo les espera a los carteristas si les pilla la guardia de la ciudad? Esos son detalles que vais a ir introduciendo en cada una de las escenas y que podéis introducir después de la presentación. Y hacemos el ejercicio de worldbuilding entre todos y vamos creando cosas nuevas. Cada vez que alguien hace una pregunta, otro porteador debe responder. Al recibir una respuesta, se le da un dado a la heredera. La heredera puede acumular múltiples dados de esta forma y añadirlos a su reserva de dados de pregunta. Tras superar una amenaza, la heredera juzga a sus porteadores y tira sus reservas de dados de preguntas. Si saca un 6 en cualquier dado, la escena concluye y pasáis al siguiente tema. Por tanto, cuantos más dados tenga, más probable es que una escena termine. ¿Vale? Y las amenazas. Las amenazas son problemas que podrían haber interferido con la huida del grupo, desde soldados hostiles a bestias hambrientas. Aunque sabemos que la heredera llegó a salvo al palacio de su tía, aún no sabemos qué amenazas se dispusieron en su camino o cómo las superaron. Cada porteador tiene una lista de amenazas sugeridas y, por supuesto, podéis crear nuevas respectivas a vuestro dominio. Por ejemplo, el erudito podría introducir una familia de mendigos con una mujer embarazada y un niño pequeño. Y la sombra podría describir cómo una patrulla de esclavistas de cadena blanca se dirige hacia el grupo. Sin importar la naturaleza de la amenaza, alguien tiene que lidiar con ella. La persona que presentó la amenaza elige a otro porteador para que se enfrente a ella. Ten en cuenta que no se pueden introducir amenazas hasta que al menos se haya respondido una pregunta en esa escena. Cuando un porteador intenta superar una amenaza, se toma un único dado de seis caras. Si tiene un don que le ayude a lidiar con el problema, obtiene un segundo dado. El porteador tira sus dados y busca cualquier dado con un resultado de cinco más. Si saca un cinco más en cualquier dado, se supera la amenaza y se narra con éxito cómo se ha dirimido con este conflicto. Y la historia continúa. Si no saca un cinco más en sus dados, la amenaza se resistió a sus esfuerzos y el porteador que introdujo la amenaza narra una complicación o consecuencia posterior. Después elige a otro porteador para que se enfrente a ella y se repiten los pasos previos. Si todos los demás porteadores fracasan, la situación es nefasta y la heredera tiene que actuar. La heredera narra cómo se enfrenta al desafío y tira un único dado. Si se apoya en algo que ha aprendido en este viaje para ayudarse, obtiene un segundo dado. Si la heredera saca cinco más en un dado, supera la amenaza personalmente y demuestra las lecciones que ha aprendido durante su valiente huida. Si la heredera no saca un cinco más en dados, en su lugar queda expuesta al peligro. El porteador que presentó la amenaza se verá obligado a rescatar a la heredera. Como experto en el dominio relevante, puede ocuparse de la amenaza con una eficiencia horripilante o una táctica brutal como último recurso. El porteador debe narrar una escena que asustaría a la heredera. Tras superar la amenaza, la heredera juzga a sus acompañantes y tira su reserva de dados de pregunta. Si seca un seis en cualquiera de sus dados, avanza hasta el siguiente tema de escena. Si fracasa, otro porteador tiene que introducir una amenaza. Esto es mogollón, pero aquí hay un ejemplo que os voy a explicar. Imaginaos que hay tres porteadores, el heredito, el cazador y el creyente. El heredito introduce una muchedumbre de plebeyos furiosos y antinopleza que aborda al grupo. El cazador trata de ayudarlos a moverse en torno a la muchedumbre, pero falla su tirada y no encuentra un camino claro. A continuación, el creyente fracasa en el intento de convencer a la muchedumbre de la necesidad de corazones serenos en estos tiempos turbulentos. Queda en manos de la hechicera que valientemente da un paso adelante para enfrentarse a la amenaza, pero solo saca un tres y por ello fracasa. Entonces, el heredito da un paso adelante y se lanza en un ejemplo espectacular de oratoria que reafirma lo que siente la muchedumbre y anuncia que nadie odia a esos monstruos que ocupan el palacio tanto como nosotros. El discurso consigue que la muchedumbre vaya a abordar a los soldados del palacio, pero se gana la suspicacia y desconfianza de la heredera. ¿Lo habéis entendido? Vale, entonces, long story short, son siete escenas, en cada escena se va a presentar al menos una amenaza. Para poder superar esa amenaza, uno de los portadores tiene que sacar cinco más en un dado. Y cuando después de esta amenaza, la heredera tira dados y decide si saca cinco más, si saca un seis, se avanza hasta la siguiente escena. Si no, se repite y se vuelve a introducir una amenaza. ¿Hay preguntas? ¿Seguro que sí? A mí me parece, o sea, me está costando procesarlo. Cuando empecemos y veamos la dinámica, se entendamos... Seguro, seguro, seguro. A ver, pero es eso, para que lo tengamos claro. Escenas. Se presenta una escena, ¿vale? Se hacen las preguntas, cada uno hace una pregunta o varias preguntas referentes a su dominio. El resto de portadores son los que la responden. Por cada pregunta respondida, la heredera tiene un dado de pregunta, ¿vale? Que eso luego sirve para pasar de escena. El grupo supera una o más amenazas por escena. Un porteador advierte de una amenaza y elige a otro porteador para que se enfrente a ella. Y potencialmente se gane la confianza de la heredera en el proceso. Si ese porteador no consigue derrotar la amenaza, elige a otro. Y así hasta que la heredera intente ocuparse. Y si no consigue, el porteador que ha propuesto esa amenaza tiene que hacerlo de manera brutal. Y lo hace de modo que inspira miedo en la heredera, ¿vale? Y ya está. O sea que si lo veis bien, podemos empezar a beber agua. Vale, pues voy a leer una cosilla que tengo pendiente. Vale, pues empezamos. Este es el prólogo. La heredera se pone en pie en el salón de la tía Baru. Decorada como es de esperar de alguien de alta alcurnia. Suena una ligera música en la lejanía. Hay aromas agradables. Y sobre todo la sensación de haber llegado a un lugar seguro. La heredera, que soy yo, se pone en pie. Y dice... Yo estaba en la cocina cuando ocurrió. El ruido de madera astillada y cristal roto. El alarido de mi padre y el grito de guerra de mi madre. Los sonidos horribles de la violencia y la muerte. Nunca olvidaré ese momento, ni cómo me sentí. El fuego estaba cubierto. Los criados ominosamente ausentes. Y los sonidos de batalla demasiado cercanos. Fue entonces cuando me encontraron los porteadores, a una ferrada al pastel que me salvó la vida. Sin ayuda de los porteadores, sabía que no tendría oportunidad de escapar de los soldados enemigos. Por eso huimos juntos hacia los corredores del palacio, pese a mis miedos. Y ahora, por orden, vamos a presentar a los porteadores. Vamos a hablar de qué apariencia y cuál es vuestro dominio. Empieza por Malani el creyente. Vale, Malani el creyente es un tipo alto. Fornido para lo que veis el estándar. Tampoco está muy fuerte. Está bien. Es finito, alto. Lleva, va vestido siempre con una especie de tul, con un par de hombreras y una capa que le cae de las sombreras. Suele ir con un bastón, no muy grande, pero no lo utiliza porque sea nada de la religión, sino porque es como una especie de callado con el que le gusta andar. Y un cinturón que en la hebilla lleva el símbolo de Dronona. Es la diosa de los ríos, las sombras y los sacrificios. ¿Cómo es el símbolo? Son como dos peces entrelazados. Y dentro una especie de río, pero que se ve como muy difuminado, como si estuviese a través de niebla. No se ve, sabemos el símbolo que son los dos peces con el río, pero es una especie de, como si una sombra lo estuviese tapando por delante. Vale. Háblanos de tu dominio. Yo soy un clérigo, suelo estar principalmente en mi iglesia. Suelo salir normalmente por dos razones. Por hacer algún tipo de ritual, principalmente contigo, con la heredera, pero también me dedico en fiestas y cosas así. En fiestas y en juicios, hacer sacrificios. En fiestas normalmente suelen ser sacrificios animales. Y algún juicio, normalmente en nuestro pueblo, los juicios a muerte, cuando se declaran a muerte, se ahoga a los ajusticiados para ofrecérselos a Dronona. Muy bien. Y un poco más, siempre estoy a tu lado para darte consejo cuando sea necesario. Bien. Pues Shangling, el erudito. Shangling es un joven de claras rasgos extranjeros. No se ha criado aquí. Y vino cuando era aún más joven. Sigue siéndolo. Es un hombre de unos 30, 30 y pocos años. Que viste siempre de forma formal, con algún toque extraño. Del uniforme otorgado por la heredera, de las siete capas de las virtudes que lleva. Siempre hay una que está, parece deliberadamente alterada. A propósito, como si se revelara contra alguna norma. No siempre la misma, no siempre de la misma forma. Pero va bien vestido. Por obligación. Casi siempre se puede notar. Tiene el pelo largo, pero atado en una trenza alrededor de su frente, como si fuera una diadema. Es bastante característico y casi siempre tarda pocas horas en deshacerse la trenza sin querer y tener que volver a rehacérsela en medio de lo que esté haciendo. Es un hombre inteligente y muy conocedor de su entorno. Le gusta tratar con la gente y le gusta sobre todo enseñar, hablar. Que la gente entienda más puntos de vista, que la gente no se aferre solo a un dogma. O por lo menos, no al más drástico. Si no es el que a él le interesa, claro. Ha enseñado a leer y a escribir a la heredera en un acto que incluso a él le cogió por sorpresa tras solicitar a Silo aquí. No esperaba que le dieran ese puesto. Sigue un poco desconcertado, pero lo hace todo lo bien que puede. Siempre va cargando con algún libro. ¿Algo más? ¿Algo que quieras contarnos de tu dominio? Mi dominio es la filosofía, la moral y el conocimiento. Siempre intenta establecer, establecer, entablar una conversación. Es especialmente interesante para él tener una conversación larga, llena de reflexiones. Y con todo tipo de gente y de gentes. Mientras más variadas, mientras más trasfondos y más diferencias entre esa persona y la siguiente, mejor para él. Es ligeramente rebelde. Bien, pues, ¿Tanalor, el magíster? ¿Yo? Vaya. Yo físicamente soy poquita cosa porque la verdad es que solo me interesan los temas de la mente. Entonces, no muestro mucho en mi cuerpo. Tengo una túnica oscura, entre azul y morada. Y tengo algunas joyas y gemas aquí y allá. Llevo varios anillos. Algunos que brillan raro. También llevo un sombrero de tela. Muy cómodo, la verdad. Es muy, muy cómodo. Para que no se me quede fría la cabeza, ¿sabes? Y, pues, no soy ni muy mayor ni muy joven. En verdad, no. Creo que ya no sé decirte qué años tengo. Ha pasado mucho tiempo. Pero, eh... Y mi dominio, mi dominio, pues... Mi dominio es la magia. Soy un enlace entre los diferentes planos. De contacto con criaturas inteligentes de otros planos y no tan inteligentes. Y eso, magia. Soy un enlace con la Tierra, con los espíritus, con entes sobrenaturales en general. Con otros mundos que solo yo conozco. Y algunos igual de privilegiados que yo. Y eso es. No me gusta llamar mucho la atención, pero lo hago sin creer. Ilik, la sombra. Pues, Ilik, bueno, soy una mujer pequeñita, más bien menuda. De cara redondeada y ojos también redondos, muy abiertos. Recuerdan casi a los de un lemur. Siempre tengo una leve sonrisa en el rostro. Y... Llevo el pelo muy corto. Realmente... No llevo encima de mí nada ostentoso. Mi ropaje recuerda un poco a los del servicio del palacio. Son unas telas teñidas de naranja que contrastan con mi piel, que es muy oscura. Y sí que tengo algo un poco distintivo, que son unas marcas en las mejillas y los brazos. Que son escarificaciones hechas en un principio con un sentido estético. Y, bueno, aparte de eso, una mujer sencilla y sobre mi dominio, que quizás choque un poco por el rostro amigable que suelo presentar, es el crimen. Sí que es fácil identificarme como un miembro de una etnia que no ha sido en general muy bien tratada por el reino. Y eso es un poco lo que marca la diferencia y por lo que estoy asociada al crimen. Muchas de mis gentes, por no tener otro modo de sobrevivir, acaban haciendo pequeños hurtos y esas cosas. En mi caso, a lo mejor, es algo más que pequeños hurtos. Pero, bueno, sé sobre las grandes dramas criminales y grupos criminales de la ciudad. Y, bueno, pues tengo ahí mis asociaciones. Y, por último, Ulu, la veterana. Ulu es una mujer que ha pasado por mucho en lo que se refiere en temas de conflictos, en temas de luchas, porque ha sido parte de la guardia de palacio. De hecho, estuvo dentro de lo que era el grupo que evitó un intento contra la vida de la reina. De hecho, acabó siendo nombrada capitana. Y se ve claramente su experiencia, sobre todo en su físico. Es decir, se ve que es una mujer grande, que es una mujer hornida, una persona con mucha experiencia. También se ve en las marcas que quedan en su cuerpo, bastantes cicatrices. Y siempre va ataviada con lo que sería una versión más ligera de la armadura de la guardia. Y, a pesar de ello, lleva un tiempo, lleva bastante tiempo, que ya no es parte activa de la guardia, sino que está dentro del consejo militar. Lo que ocurre es que ella no deja de entrenar. Ella sigue preparándose, sigue en los barracones. Y a veces, incluso, coge a alguno de los reclutas y les obliga a entrenar con ella. Y, básicamente, es una especie también de guardiana. También ha estado vigilando durante bastante tiempo a la heredera. Intentando siempre que no corra peligro. Siempre está intentando ser una presencia que imponga. Y que, como cualquiera que pueda tener cualquier intención hacia ella, pues que no se atreva. De hecho, se considera eso, se considera a sí misma una maestra del dominio de la guerra. Del dominio de lo que sería la violencia, la lucha. De hecho, hay quien cree que, debido a su actitud, debido a que está tan obsesionada con el conflicto, tan obsesionada con el combate, es por eso que ahora está en un consejo. En un consejo para tenerla un poco más controlada. De hecho, es eso, y a pesar de ello, ya se ve que ella, por su parte, en cuanto tiene un hueco, siempre está entrenándose. Siempre está intentando no perder su forma, no perder su fuerza. Y es eso, es algo también que se puede ver, aparte de que se tenga un físico así imponente, se puede ver también un poco en su actitud, en esa actitud de que siempre parece que tiene controlada la situación, pero tiene controlada la situación porque ella siente que tiene la fuerza para tenerla bajo control. ¿Te puedes subir el micro? Porque se te lleva a hit, te tengo yo a tope y tal, pero la gente te está escuchando un poco bajo. A ver, vamos a hacer unas pruebas. Sí, en las opciones de Discord creo que te puedes subir el volumen de la entrada. Sí, está a tope. No. A ver. A ver, habla un poco. A ver, ¿se escucha? Sí. A ver si se escucha mejor. Sí, se te lleva un poquito abajo. Si no, si puedes subir un poco la voz, igual también con eso, si no puedes subirlo más el audio, igual con eso basta. Vale. Vaya pandilla que es formado. Ya no. Vale. A ver, vamos a dejarlo de cuenta, sí. Pues ahora que ya sabemos quiénes son los porteadores, bueno, voy a hablar un poco de la heredera. La heredera, soy una joven de 12, 13 años. Soy la más joven de la familia real y vivía en el palacio con mis padres, con la reina y con el príncipe consorte y con mis hermanos hasta que, bueno, ocurrió lo que ocurrió. Y tengo la piel oscura, el pelo trenzado y recogido hacia atrás para que no me moleste el caminar. Y antes solía llevar ropajes de seda y de colores vivos. Ahora llevo una capa que oculta unas ropas más bien humildes. Y en mis ojos se pueden ver la mezcla de tristeza por la pérdida y determinación, porque de la noche a la mañana me he convertido en la legítima reina de Ulunak. Y como tal tengo que comportarme. Pues me vuelvo hacia la tía Baru y empiezo mi relato. Necesitábamos escapar del palacio antes de que me encontraran los soldados enemigos. Sospechaba que cualquier guardia del palacio leal que podría ayudar habría sido asesinado mientras defendía a mi familia. Parecía probable que la mayoría de guardias que quedaran trabajaran para el enemigo. Le pregunté a los porteadores cómo podríamos escapar del palacio y les conté que mi tía aún podría protegerme. El palacio... Hay una gran... Hay un gran silencio. Hay tapices en todas las paredes. Escudos rotos en el suelo. Huellas ensangrentadas. Señales de lucha. ¿Qué más hay? ¿Cómo os sentís? ¿Cómo os habéis llegado aquí? ¿Cómo os sentís después de haber entrado en la cocina y haber encontrado a la última heredera de la familia real? Escondida en la despensa con una tarta aferrada a las manos. Como pregunta, ¿llegamos todos? ¿Todos partimos de ahí? Es aquí, eso es. Aquí vosotros empecéis a meter las preguntas sobre vuestros dominios relevantes a la escena en cuestión. Y bueno, aparte podéis introducir cómo os sentís, qué hay, qué oís, qué olores hay. Vestir la escena entre todos. ¿Vale? Es el miedo a la página en blanco, Rocío. Ya os he dicho. Que empiece uno. Empieza tú, por ejemplo, Saren. Empieza tú. Por liste. Mala. Ya se me había ocurrido. Yo llego a la cocina huyendo, por supuesto. Estoy buscando un sitio en el que esconderme. Porque los gritos y los sonidos que vienen detrás mí no me están dando ninguna confianza. Así que corro dentro de la cocina y busco desesperadamente un armario en el que quepa algo. Y cuando abro uno de los armarios me encuentro abrazada a un plato de tarta, ¿no? Estaba como cogiendo una tarta, ¿no? ¿Hola? ¿Hola? ¿Te tienes...? No te alejes mucho porque si no, recuerda que no se te oye. Dios, esta mierda. Acércate al micro o no te alejes mucho que si no te oye. Estoy aquí, estoy aquí. Vale, vale, vale. Nada, simplemente... ¡Princesa! ¿Qué más está allí? Yo llegué, estaba rezando en la iglesia y ya sabéis que las sombras se enteran de todo. Y fue las que me avisaron de que algo malo estaba ocurriendo. Fui inmediatamente a Palacio y fue cuando vi a Atanalor que se dirigía hacia la cocina. Y pensando que él igual tenía algo más de información, le seguí. Y justo cuando yo entraba en la cocina fue cuando te encontró. Shang Ling todavía estaba en la biblioteca cuando empezó todo el alboroto, todo el jaleo, los ruidos. Estaba dando clase a tres o cuatro niños que no parecían estar muy dispuestos a aguantar horas de filosofía y moral. Pero entonces empezó a oírlo todo. Escondió a los niños tras una de las estanterías, pensando que podría, en el peor de los casos, volver luego a por ellos. Ella abrió la puerta de la biblioteca con bastante miedo. Pero allí fue cuando vio a Ulu luchando contra dos, tres de los otros soldados. Y pensó que si era ella sola contra dos o tres, algo debía estar haciendo bien ella. Así que decidió seguirla, protegida un poco por su espalda. Y allí llegó hasta la cocina. Involuntariamente siendo protegida por Ulu. Protegido por Ulu. Efectivamente, en cuanto empezó el alboroto, Ulu, lo primero que hizo. Yo hice eso, fue encararme a los primeros guardias que padecían de los nuestros, pero en cuanto me dieron, se lanzaron contra mí. Yo tuve que defenderme, tuve que luchar fielmente contra ellos. Y a mi pesar, tuve que también acabar con ellos, pero era lo necesario. Y tal y como ya nos dices... Perdón, el nombre era... Sean Link. Sean Link. Pues igual, pues precisamente teniendo a Sean Link a mi lado, pues sabía que tenía alguien más a quien proteger o al menos intentar sacar de aquí. Y así fue como intentando evitar más enfrentamientos, ya que a pesar de mis ansias, de demostrar mi fuerza, hasta yo sé cuál es mi límite, fue cuando entramos en la cocina. Allí fue donde encontramos precisamente la escena. Y lo primero que hice fue envainar la espada y acercarme a la heredera para comprobar que estuviera bien. A pesar de todo lo que había ocurrido, a pesar de toda la violencia, al verla me di cuenta de que efectivamente había algo todavía más importante que era su bienestar. ¿Hilip? Bueno, yo con todo el jaleo que se montó, todos los guardias que tuvieron que irse a proteger a la familia real y todo eso, aproveché porque estaba, por desgracia, en las mazmorras, por un pequeño hurto de nada. Y ante el temor de quedarme ahí sola, pues preferí huir. Claro, claro. Entonces, silenciosamente, fui entre las sombras, escondiéndome, huyendo de toda la posible pelea, porque es algo que prefiero evitar. Y me encontré con que el erudito del palacio estaba siendo, al parecer, escoltado. Supuse que quizá por algún sitio por el que era fácil escapar, así que el desseguí, un poco perdida porque no conozco, obviamente, mi sitio, no conozco los lugares del palacio. Y lo que esperaba que fuese una salida fácil terminaron siendo las cocinas en las que había, al parecer, una pequeña reunión. Entonces, llego, que de no ser porque ahora mismo llevo unas ropas un poco más llamativas, por el, bueno, de un color un poco más llamativo, casi probablemente nadie se habría enterado de mi llegada. Porque por mi tendencia a moverme sigilosamente y no ser notada. Pero los demás sí que saben que has estado en las mazmorras. Quiero decir, todos sabes quiénes son los demás, ¿vale? Porque Ulu, Shanling, Tanalor y Malani han estado participando en la corte y a Illyk la han encerrado después de, o sea, la han encerrado delante de toda la corte. ¿Decías algo, Diego? Sí. No se te oye. Perdón, si algo que cuenten los demás te puede dar a ti pie para contar algo más, ¿se puede contar algo más de historia? Sí, 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 lo que quieras. Es decir, por ejemplo, Ulu, ya sabes que entre la iglesia y el palacio tenemos nuestros pasadizos. Y yo no vi a nadie cuando atacaron el palacio. ¿Vistes, según has dicho, vestían como si fuesen nuestros propios guardias? ¿No vistes ningún distintivo diferente, ningún símbolo, ningún collar, cinturón, algo diferente? Cuando se abalanzaron sobre mí, la única reacción que tuve fue la de desempainar mi espada. No tuve ningún momento en el que pudiera haber algo distinto a lo que son los guardias habituales del palacio. Sí, de hecho, sí que me fijé un poco en las caras y eran caras conocidas incluso jugando. Ya estaban en el suelo después de haberle acabado con ellos. Vía que eran ellos, pero no tenía más tiempo porque tenía Sean Link también conmigo. y tenía que intentar avanzar de alguna manera. En ese momento no me percaté si tenían algún distintivo que les hiciera diferentes del resto o si simplemente ya se conocían entre ellos para saber... ¿Qué estáis diciendo? ¿Una revolución? ¿Un trabajo interno? ¿Un golpe de estado? No puede ser. Y veis que llevo conmigo, debajo de cada abrazo, llevo un montón de libros y sacos de cosas que parece que he salvado de mi estudio. No hay tiempo que perder. Tenemos que marcharnos. Vale, os comento. Ahora sería el turno de las preguntas, ¿vale? Quien quiera puede hacer una pregunta de su dominio a otro porteador. Vale. O a otros porteadores, ¿vale? No, perdón, es a todos, es a todos los porteadores. Vale, es lo que he hecho yo con lo de preguntando por los símbolos y ese tipo de cosas. Si había visto algo... Pero bueno, las preguntas se hacen en general, ¿vale? Entonces, como has hecho una pregunta y se ha respondido, me cojo un dado de pregunta. Vale, ahora voy entendiendo un poco la dinámica, ¿vale? Eso es. Cada una tenemos que hacer una pregunta. No, no es que cada una. Quien quiera hace una pregunta sobre su dominio y quien quiera la responde. Sobre su propio dominio es, ¿no? Sí, eso es. Vale. ¿Tiene una pregunta? Sí, aquí no vamos a estar seguros. Sin duda, deberíamos irnos ya, pero... En general, es algo inocente, Malani, pensar que solo hay un tipo de soldado bueno, ¿no? ¿Acaso no es precisamente la naturaleza humana odiar y enfrentarse? ¿No es acaso extraño, imposible pensar que solo él es la única guardia buena? No, no, se habrá, igual se ha malinterpretado mi pregunta. Lo que yo pretendía era, sabes que los seguidores de Dronona tenemos este símbolo, me señaló a la... Quería saber, igual, ya sabes que hay siempre fricciones entre diferentes facciones, si podrían ser seguidores de Tebotón o de Timigitón, por, no sé, intentar saber un poco más de qué es lo que ha pasado. Siempre hay movimientos, siempre nos enteramos de que ha habido un problema aquí, un problema allá, que si el sacrificio no tendría que haberse hecho así, porque en vez de en el río se tenía que haber llevado al bosque. No, no, entiendo tu punto de vista perfectamente. No se te oye. Cualquiera de vosotros puede proponer también una amenaza. También hay una cuestión y es la sensación general que se vive en el palacio a pesar del silencio, la sensación general que es lo que habéis sentido, habéis sentido miedo, habéis sentido... Las preguntas tienen que ser referentes a vuestro dominio, ¿vale? Sí, 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 esto es del dominio de guerra. Ah, ¿qué? En el sentido, el miedo al ver que de repente se ha alzado una gran cantidad de gente en armas y ha entrado de esa forma violenta y están luchando y están matando. ¿Cómo percibís eso? Aparte de lo que habéis percibido por vuestra parte, ¿qué es lo que habéis visto? ¿Habéis visto a algún criado por allí también? ¿Habéis visto a alguien más que conozcáis? Hombre, pues yo lo he percibido muy negativamente. Pues porque me gusta mi cuello y mi vida y quiero sobrevivir y no, la verdad es que no me he fijado en nadie, solo he escuchado gritos y he visto sangre y he salido corriendo, así que no, no puedo contestar más que, no sé, más que decir que, mira, que tenemos que marcharnos, que, por favor, vámonos. Eso no lo considero una respuesta. Quiero decir, las preguntas, escucha, las preguntas construyen al mundo, ¿vale? O sea, las preguntas que se sugieren son sobre festividades locales, leyes y... Buen culo de gato ese. Leyes y costumbres, plantas animales, ese tipo de preguntas. O cómo se ve la magia, o de qué forma se utilizan la magia en el mundo. Esto es muy difícil, Rocío, es muy difícil. Ya, bueno, pues mala suerte haber elegido muerte. Los ánimos estaban bastante caldeados desde... De todos modos, yo ya tengo dos dados. Si alguien quiere tirar una amenaza... Una pregunta, una cuestión. ¿Lo narramos en presente o como contando una historia? Porque ir cambiando de una a otra es... Como os dé la gana, como os dé la gana, como más os apetezca. Yo probablemente lo cuente en presente, porque si estamos ahora, aunque luego sea una historia que le estamos contando a otra persona. Desde las últimas fiestas del pueblo, los ánimos estaban bastante caldeados. Me había venido bastante gente para contarme problemas de que, bueno, ya sabéis las cosas dentro de un pueblo. Que si mi vecino había llevado al bosque para hacer un sacrificio y resulta que el bosque no es el lugar adecuado que se tenía que hacer en el río. Pero nada realmente reseñable como para que hubiese esto que ha ocurrido. Yo por lo menos donde estaba no me había enterado. ¿Y por eso la revolución tiene éxito? Sí, la verdad es que quizá en otros barrios por los que no estéis acostumbrados a moversos, los ánimos no siempre están en lo más alto. Pero tampoco es que sea mucha novedad, así que no sé si tendrá algo que ver. Es decir, si cada vez que un pobre se queja de que no puede comer o algo así hubiese una revolución, pues supongo que no tendríamos nunca una monarquía. Pero, bueno, en cualquier caso creo que estamos todos juntos en esto y deberíamos salir de aquí. Una cosilla, intentad dar respuestas concretas. Es decir, si él pregunta, bueno, pero nadie había visto esto, ¿de dónde ha salido esto? Tú puedes decir, claro, es que no sois conscientes, pero en los barrios hay bastante animosidad y hay un clima de desconfianza y de disgusto hacia la realeza y la clase política. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Intentad concretar un poquito las respuestas y las preguntas, porque si no, haciendo preguntas y respuestas difusas, pues... Vale, eso es, o sea, tirad hechos concretos, porque estamos creando el mundo. Vale, ¿alguien tiene una amenaza? Sí, de hecho, aprovechando todo el revuelo que se ha causado en Palacio y la ausencia de guardias en sus debidos puestos, hay gente del pueblo que ha decidido también un poco actuar por su cuenta. Y la despensa y, por lo tanto, la cocina que está cerca, parece un buen objetivo para la gente que suele pasar hambre. Así que aparece un grupo de gente furiosa, asustada y armada con armas improvisadas. ¿Qué pasa con la despensa o las cocinas? Gente pobre y encima, ¿por qué? O sea, porque eso no es necesariamente crimen, es quizá más guerra, pero si dices que quieren saquear, que son saqueadores... Sí, sí, es lo que vienen a hacer, a saquear. O sea, están armados porque, por si acaso, algunos, otros no, otros simplemente han venido con lo que tenían encima y han venido a desvalijar la despensa y lo que se encuentren por el camino. Vale, pues ahora tienes que elegir a otro porteador para que se enfrente a esta amenaza. Pues voy a elegir al erudito. Ahora el erudito tiene que explicar cómo se va a enfrentar a la amenaza y tira un único dado. Si tiene un don que le ayude a lidiar con el problema, tiene otro dado más. Estamos todos preocupados, hambrientos y decididos a olvidar los sucesos de hoy. Servíos, dejad que nos llevemos a esta pobre muchacha y nos vayamos. La comida es vuestra. El pueblo siempre debería tener comida. Y en esta época de escasez sois vosotros ahora los rebeldes los que debéis saciar vuestra hambre. ¿Tiro dos dados? No lo sé. ¿Tu don te ayuda? No sé cuál es tu don. Don de los susurros. Como pensador libre y filósofo eres ducho en retórica. Tu reputación es un salvoconducto entre multitudes rebeldes y la gente escuchará tus palabras. Vale, pues yo diría que sí, que tiras dos dados. Dos cincos. Dos cincos. Vale, pues explica qué pasa ahora, que lo has conseguido. Las cuatro o cinco personas que llegan a caber en la cocina, que si bien es bastante grande, dado que es una cocina de un buen palacio, ya ha sido asaltada antes. Algunas personas apartan de forma violenta a los porteadores y su mente se centra en la comida. Ante la vía libre que les ofrece y el pacifismo, la poca oposición que parece enfrentar Shang Ling. Se olvidan de ellos. Algunos incluso tiran sus armas y se abalanzan contra la comida, la harina, el arroz, el azúcar. Vale, pues vamos a ver si esto es suficiente. Sí, he sacado... no, es un seis lo que tengo que sacar. Pues no, he sacado dos cincos y un dos. Así que, ¿alguien más tiene que proponer una amenaza? ¿Qué pasa ahora? Muy bien, pues entre que Shang Ling ha estado convenciendo a la turba para que sacien su apetito, en ese mismo momento aparecen dos de los guardes rebeldes y reconocen a la heredera. A pesar de todo lo que pueden hacer los porteadores, reconocen a la heredera y están sacando sus armas, listos para atacar. Y vamos a ver a quién habría que asignárselo, pues vamos a Tannalor. ¿Por qué a mí? Vale, pues cuando veo que se acercan las huestes traidoras al reino con sus armas y que están dispuestas a asesinarme, probablemente, porque estoy delante de la princesa, lo que hago es... Claro, o sea, si la princesa nos va a usar nuestros dones, se raya mogollón, ¿no? No, la heredera. Perdón, lo he dicho yo mal. Los dones no es de rayarse, pero cuando la persona que ha propuesto la amenaza se encarga de la amenaza, lo hace de manera brutal. Los dones podéis utilizarlos, no hay problema. Creo que no. Vale, 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 vale. Vale, pues suelto mis libros de golpe. Y empiezo a hacer unos gestos con las manos y a invocar unas palabras que nadie ha escuchado aquí. Es un idioma que no suena de nada. Es como un idioma que mezcla sílabas propias de, por ejemplo, el castellano, pero mezcla como con clasqueos de... ¿cómo se dice? Con clics con la lengua y de vez en cuando suena... Chasquidos. ¿Eh? Chasquidos, perdón. Chasquidos. Con chasquidos. Es una lengua que no habéis escuchado nunca. Una lengua que os es... De hecho, es tan... Sorprende porque tengo una voz tan aguda y cuando empiezo a hablar así es como que mi voz se divide en dos y como que mi cuerpo es como si fuesen de golpe dos personas hablando al mismo tiempo y abro un portal debajo de los pies de la gente que se está acercando y son... Bueno, tengo que tirar. Sí, tienes que tirar un dado o dos si estás utilizando tu don. Estoy utilizando mi don. ¿Eh? Vale. Un 6 y un 2. Sí, lo consigues. Vale. Y... El portal se... Un portal mágico empieza a brillar debajo de los pies de los traidores y las runas empiezan a brillar con mucha fuerza y dan paso a un agujero que los absorbe y el portal se cierra. El portal también se lleva mesas y cosas que había por ahí entre medias. De hecho hay mesas que aparecen cortadas por la mitad porque se cierra justo... El portal se cierra justo cuando la mesa ha cruzado a la mitad y hace pum y salen astillas por todas partes. Guau. Voy a tirar. ¡Nope! Dos, uno, cuatro. Alguien más que introduzca una amenaza. No tiene por qué ser en la cocina. Podemos salir de la cocina y que nos pillen en el pasillo o lo que sea. O no, o no. Alteza, cuando venía para aquí tuve que dejar en la biblioteca a Theo, Aubin y Weller. Siguen ahí y estarán muertos de miedo. Pero... Al fin y al cabo tenemos que salir por ahí si no me equivoco. Elig, ¿podrías llevarnos hasta ahí? ¿Podríamos rescatarles? ¿A mí me preguntas? Supongo que sí, pero no conozco muy bien el palacio, aunque puedo guiaros de una forma... enseñaros cómo ser un poco más sutiles y que no nos pillen. No sé cómo eso es una amenaza, pero... De la que veníamos estaba lleno de soldados rebeldes. No podríamos ir por donde hemos venido. El palacio tiene soldados, es decir, moverse sigilosamente por el palacio es una amenaza porque... Es un palacio en el que está llevándose a cabo un golpe de estado, hay familia real muerta, etc. Palacio de invierno. Un poquito. Vale, intentad ser sigilosos y seguidme. Me voy adelantando, moviendo muy sigilosamente como solo yo sé hacerlo. Y en cada esquina voy escuchando, esperando a que los soldados pasen a otro sitio para que no nos vean. E indicándoles cuándo deben moverse, dónde quedarse ocultos, en qué recovecos, qué sombras, según vamos camino a la biblioteca. Supongo que esos son dos dados. ¿Qué? Sí, si dices tú, ¿no? Sí, si dices tú don. Porque es una cosa de rogue, no sé, de persona que hace crímenes y cosas. Y menea. ¡Ay, crímenes! Vale, he sacado un seis, un seis y un tres. así que supongo que llegamos bien a la biblioteca sí, llegamos bien a la biblioteca y voy a ver si pasamos o no pues sí, he sacado un 6 te iba a preguntar si se pueden hacer preguntas entre amenaza y amenaza creo que sí que las amenazas y las preguntas se tiran indiscriminadamente he sacado un 6 así que llegamos a la biblioteca donde están los niños escondidos los sacamos de allí y Sanlin tú conoces los pasadizos secretos que unen la biblioteca con el patio, ¿no? es por aquí por donde teníamos que salir así que nos guías y conseguimos escapar del palacio y salimos afuera a una ciudad que está sintiendo los ecos de la perturbación de palacio está sintiendo el fragor y el fervor de los rebeldes y de qué forma la vida nocturna se queda perturbada por esto que está ocurriendo ahora acabemos de leer la música y os leo había atravesado la ciudad muchas veces en desfiles y días sagrados pero siempre con mi familia y los guardias del palacio esta vez me rodeaban solo meros conocidos o extraños peligrosos teníamos que caminar a través del mercado y el distrito mercantil sin que nos capturaran fuera de mi hogar debía confiar en que mis porteadores me guiaran hay bastantes las calles están llenas de negocios y de puestos que están allí incluso a altas horas de la noche hay el olor de las ricas especias flota en el ambiente se oye el crepitar de las empanadillas al freírse en calderos llenos de aceite hay plebellos sucios yendo de un lado a otro hablando entre sí comprando vendiendo y también hay hombres peligrosos escondidos entre los callejones y dispuestos a saltar sobre viajeros incautos vosotros me diréis que que preguntas hacéis sabiendo que hay bastante os hago os hago una pregunta aunque no aunque no cuenta como como están iluminadas las calles porque las calles son como las de una gran ciudad ahora la noche tiene igual actividad que el día como se iluminan las calles creo que hay un grupo de personas específico que se encarga de ir encendiendo las antorchas que van metidas como en una especie de no son lámparas de aceite pero las propias antorchas tienen como una especie reflectante por detrás que ilumina bastante bien están abiertas por arriba pero en los laterales iluminan bastante bien las calles y hay un grupo de personas que se encarga de encenderlas por las noches cambiarlas si es necesario porque se han agotado y al alba las apagan no hay muchísimas luces no es una zona no suele estar enormemente iluminado pero sí que suele estar bien están bien colocadas para que no haya grandes trozos sin luz son circulares lo que iluminan entonces se van superponiendo más o menos para que en un lado en el otro en el otro en el otro para que en el fondo esté toda la calle iluminada y además no están iluminadas todas todas las calles solo las calles principales las más anchas vale pues podéis empezar con las preguntas con las amenazas vale teniendo en cuenta que es eso que hay mucha gente y que no sería la primera vez que alguien ha sufrido un robo suele haber patrullas por el distrito mercantil y de haberlas con qué frecuencia suelen pasar cómo son de grandes los grupos cualquiera diría Ulu que que debería saber esa respuesta mejor que nadie pero por supuesto que en el distrito mercantil siempre hay patrullas y en cualquier zona por la que suelan pasear la gente de alta alcurnia de esta ciudad está bastante bien protegido eso es algo que es un buen trabajo que hace desde el trono sin embargo zonas en las zonas más pobres las zonas de la periferia no hay tantas patrullas no hay tanta seguridad la gente se apaña un poco más como puede vale me apunto una esto son esto es vuestro pueblo alteza estos festividades estas celebraciones siempre siempre me siguen sorprendiendo parece que antes de todo esto la gente estaba preocupada por otras cosas más importantes para ellos para estas frutas estas que celebraban hoy esta semana era la semana de la siembra todos los agricultores una vez a la semana o sea una vez al año tienen la fiesta de cuando se empieza a sembrar los campos muchos los dejan en barbecho durante unos meses para poder sembrar luego más tarde y esta semana es cuando se empieza ya a cultivar de nuevo los campos a plantar el trigo y a plantar la cebada y a plantar todo el tipo todo todo lo que se necesite para dar de comer durante el año siguiente ya estábamos terminando y mañana era la ofrenda cuando se reparte pan y queso a toda la gente que llegue a la plaza aquella que no sea sacrificada querrás decir panes y quesos no solemos sacrificar pero solo sacrificamos ya sabes que a los herejes y a la gente que no ha hecho lo que tenía que hacer para vivir en sociedad así por curiosidad antes pasamos por la biblioteca y se me ocurrió que qué pena sufren aquellos que poseen o trafican con libros prohibidos me interesa la puerta de los libros prohibidos no la de la pena pues a lo mejor debería interesar también la de la pena si te interesa la de los libros prohibidos oh bueno pero quién se va a enterar si está todo el mundo muerto pero sí que hay pena sí que hay pena por ello durante durante los durante bastantes años la pena por el contrabando de textos prohibidos era la cárcel incluso en casos en que fuesen ya textos heréticos se incluso se llevaba a la ejecución actualmente la pena de cárcel sigue solo que es menor siempre y cuando el traficante en cuestión confiese de dónde ha obtenido esos bienes y en caso de no colaborar siempre está la opción de que igual no le hacen falta las dos manos con una tiene suficiente así que si alguno tenéis intención de apropiaros de algo que no es vuestro y además está prohibido yo no lo recomendaría a menos que queráis conservar todas vuestras extremidades si no tenéis apreciado alguna de vuestras manos pues podéis intentarlo no me temblará el pulso tener que encargarme puede que ya no sepa mucho sobre las guardias fuera de palacio pero si hay que impactar justicia con la espada no estoy lejos bueno creo que deberíamos centrarnos en proteger a nuestra princesa puedo introducir como amenaza Shanlin cogiendo una fruta robando una fruta delante de ella y dándole un mordisco respecto a a que te va a canear Hulu yo diría que no que es una amenaza externa las amenazas tienen que ser amenazas contra la heredera exacto amenazas contra la heredera y tienen que ser externas vale pues yo quiero meter una amenaza ¿puedo? sí claro en cualquier momento mientras estamos hablando empezamos a escuchar a escuchar gritos pero es como que las espadas los golpes de las espadas dejan de sonar y como que las persecuciones dejan de ocurrir y los gritos cambian son gritos más desgarradores y el suelo empieza a temblar y vemos que empieza escuchamos empezamos a escuchar el sonido de las de las tejas de tejas rompiéndose haciéndose añicos bajo el peso de algo muy muy grande y cuando nos damos la vuelta y nos fijamos miramos hacia atrás hacia los hacia los tejados que estamos dejando atrás vemos una sombra enorme y feral como medio oculta entre las sombras es como que no es del todo físico es como parte físico parte etéreo parte como si estuviese hecho de humo tiene los ojos muy brillantes muy rojos y y su el sonido que hace es como una especie de gorgoteo como si rugiera a la vez que se ahoga en su propia sangre es como una criatura infernal que parece que alguien ha desatado y que está empieza a seguirnos y que tiene los ojos clavados en la en la heredera está a lo lejos pero se acerca tienes que elegir a un porteador para que se enfrente elijo a quien elijo uff elijo a a ulu que tiene espada muy bien pues según lo vemos indico al grupo que vaya avanzando así que yo me quedo más en la retaguardia y aprovecho o sea esta se supone que va por los tejados ¿no? si es como un perro es como un lobo grande muy bien pues lo que voy a hacer es según veo que está por los tejados busco por donde pueda encaramarme para poder subir y para poder también acabar con la bestia antes de que pueda hacer cualquier cosa intentar pillar la sorprendida intentar aprovechar eso esas partes que parece que son más físicas para intentar cavarle la espada y acabar con ella vale pues haz una tirada como te implica violencia te lo dos tiras dos dados nada pues no vale pues Tana Lor tienes que decir qué es lo que pasa se me ha cargado ha muerto vale o sea tengo que dar lo que pasa negativamente sí claro que es lo que pasa y luego decides o sea eliges a otro porteador para que se enfrente a ello ostras vale estabas en los tejados con la criatura vale pues la criatura te lanza desde encima del tejado abajo de un zarpazo y te sigue y la criatura cae muy cerca de ti con las cuatro patas en el suelo dejando detrás como una estela de humo y vuelve a gruñir y a gorgotear y a su paso deja como una especie de pus negra maloliente y lo que hace es lanzarse sobre y clérigo cuando veo lo que está pasando con Ulu me arrodillo me coloco bien la toga me echo la capa un poco por por delante apoyo el callado y empiezo a rezar a Dronona que vamos a decir lo estoy cogiendo un poco con pinzas es la diosa de los ríos las sombras y los sacrificios imaginando que es un poco una especie de bicho sobrenatural que está formado con un poco de sombras voy a intentar por de alguna manera rezarla para que ese bicho no voy a decir que desaparezca pero se vaya difuminando en las sombras de nuevo vale haz una tirada estoy bastante concentrado cuando veis que apoyo el callado en el suelo salen como unas rayitas azules como si fuesen eléctricas que se van difuminando así como haciendo un arco grande y luego se centran todas haciendo como una especie de gota de agua y van hacia donde está el bicho un 2 y un 4 nada ¿qué pasa Tanaor? pues la criatura coge carrerilla y se corre cruzando la calle hacia hacia el clérigo ¿cuál era el nombre del clérigo? Malani Malani corre hacia Malani y justo cuando cuando va a enfrentarse a él ve que sus o sea se fija en la princesa y sus ojos se se abren y derrapa golpeando al clérigo con todo su lomo lanzándole contra una de las paredes de una de las casas y la criatura se las arregla para mantenerse en pie moviendo rápidamente las patas para volver a enderezarse y salta sobre la princesa pero justamente Ilik 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 hace cosas Ilik se cruza en medio y hace cosas ¿qué hace Ilik? pues relacionando con lo primero que tengo a mano porque me ha pillado todo un poco desprevenida cojo un una roca del pavimento un adoquín un poco suelto y se lo arrojo a la bestia en la cabeza esperando que desvíe su atención de la princesa y no estoy usando nada especial así que voy a tirar solo un dado si el gato me deja claro un 4 pues parece ser que bueno Tana los decide Tana los ¿qué es lo que pasa? ¿por qué sois así? pues la criatura al llegar a ti ruge y te engancha el hombro con un de una dentellada te levanta y te lanza moviendo su poderoso cuello hacia un lado y caes al suelo y y das varias vueltas en el suelo hasta que hasta que tu cuerpo se para estás malherida pero bueno no podía haber sido peor entonces en la criatura se planta delante de la princesa y ya no queda nada entre ella y la criatura pero justo en ese momento tengo que apuntarme los nombres de los personajes ¿Shan Ling? sí hace algo por favor hace algo convéncela de que se vaya por favor dale uno de tus discursos Shan Ling se pone detrás de de Tana Lor y empieza a intentar imitarle imitarla Tana Lor es imitarle imitarle empieza a intentar imitar lo que lo que dijo antes empieza a empujar a Tana Lor contra la contra la sombra sobre todo haciendo mucho ruido llamando mucho la atención estás intentando que la sombra se coma a Tana Lor estoy intentando que Tana Lor haga algo de forma muy proactiva yo tiraría un único dado voy a tirar uno voy a tirar uno o sea que actúo yo por proxy básicamente estoy intentando imitar lo de lo que hizo antes pero también sabiendo que no va a funcionar empujo a su campo de conocimiento no entiendo no entiendo el concepto de esto 5 yo lo entiendo como que Tana Lor está congelado y Sanlin le ha dicho pero quieres hacer algo y entonces Sanlin ahora sí que hace algo perdón Tana Lor pero a instancia de Sanlin que le ha dicho en plan de hola venga esto esto es lo tuyo entonces no tengo por qué hacer algo muy violento ¿no? o si no no quiero decir es una cosa que ha hecho Sanlin entonces tú ahora pues te libras de la amenaza haciendo un y la haces desaparecer ¿qué haces? no 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 y hago así lo has hecho lo has hecho y convierto a la criatura en un ratoncillo de humo es exactamente igual pero con forma de ratón pequeño y va dando saltitos y tiene así también los ojos rojos y esas cosas y probablemente intente morderle las canillas a la heredera he sacado un 3, 2, 5 yo le pego así una patada al ratón y digo vamos antes de que pase nada más y alguien más tiene que meter una amenaza o hacer preguntas no casi ¿qué era eso? ¿cómo se llamaba? ¿de dónde sale? a eso puedo contestar yo tengo mis sospechas claramente esto es una criatura de otro plano nunca la había visto antes pero sí que he visto otras criaturas de humo son de un plano en concreto sospecho que hay otro invocador detrás de todo esto puede ser puede ser que puede ser que quizás el archi mago del reino del este esté metido en el ajo igual es él quien está tramando todo esto igual está intentando revocar la corona para así crear inestabilidad en el reino y hacerse con el reino y crear alguna especie de ya sabéis imperio liche pues le ha añadido un lado más sí yo me ha surgido una duda al ver este este extraño ser dices que está relacionado con la magia pero se necesita algún tipo de permiso para ejercer la magia hay hay más magos hay academias de magos porque nunca había visto algo así desde luego no hay academias de magos como tal el conocimiento lo pasamos unos a otros por eso hay muy pocos magos porque aceptamos muy pocos acólitos lo normal es que cada uno tengamos entre uno y dos acólicos acólitos así que somos gente bastante escasa y en peligro de extinción por eso hay que cuidarnos y protegernos y que nada nos puede pasar entonces tenéis que estar al servicio de la corona de algún modo o si viniese alguien que por lo que fuese sabe hacer este tipo de cosas podría hacerlas sin ningún tipo de repercusión ni nada por el estilo pues depende del reino supongo pero aquí solemos tener relaciones con con la corona porque es es una un intercambio lucrativo ellos nos nos aportan un lugar de estudio nos facilitan protección y también recursos y nosotros les solucionamos algunos problemillas que tienen en el reino por ejemplo las incursiones de enemigos del reino liche de al lado del archimago del este mientras estábamos esperando aparecen dos dos personas vestidas con ropajes muy extraños de color negro como por encima si tuviesen como si les callase musgo algas por encima de la ropa van como humedecidos no mojados sino como humedecidos tienen unas ojeras muy grandes tienen la piel muy enrojecida en las las manos son como muy huesudas andan a pasos lentos y como si fuesen arrastrando las piernas y detrás van como cuatro o cinco personas más no van no van armadas pero van como distraídas y según está estábamos hablando nosotros después de lo que había pasado con el ratón de sombras me reconocen y se acercan con bastantes malas intenciones hacia nosotros os indico y yo creo que esos son seguidores de Malsana es la única religión que está prohibida en nuestro pueblo no deberían estar aquí el liche me vuelvo hacia vosotros ¿qué vamos a hacer? le pregunto a Ailig ¿tú sabes si esta religión ha empezado a moverse por por aquí? he oído he oído he oído rumores pero no he visto ningún tipo de culto en por lo menos abiertamente que ni siquiera ni siquiera oculto o sea me habría enterado no parece que sea algo propio de aquí a la que estamos hablando y le pregunto a Ailig cambian como totalmente de actitud suena un ruido como muy extraño como si se recompusieran los músculos y los huesos y se abalanzan sobre nosotros más que nada porque me han reconocido a mí y saben que yo normalmente suelo estar con la familia real en este caso no sé si saben quién de todos es se pueden imaginar quién es la heredera pero no sé si saben voy a elegir a Tannalor vale o sea son gente musgosa y rara que nos está acercando os digo que la diosa malsana es la diosa de los pantanos la muerte y la enfermedad vale el el aspecto visual que tienen ellos es como si estuviesen muy enfermos tienen unas hojas muy pronunciadas como si la piel no se les cae pero la tienen como muy escamada muy roja como si tuviesen psoriasis está la piel muy pegada a los músculos y la ropa sí que llevan eso pues es como como negra como podrida y con y al momento en que nos ven cambian totalmente de actitud y empiezan a correr hacia nosotros vale puedo usar almidón tú sabrás depende de cómo vayas a hacer eh tiro y te digo si funciona o no funciona no no tengo que decirte primero lo que voy a hacer lo que vas a hacer vale es que no tengo papel para apuntarme los nombres ¿cómo te llamas? ¿cuál es tu personaje Diego? el mío Malani vale pues cojo los tomos que he recogido a través del suelo están llenos de barro y te los pongo así encima en plan coge esto y me vuelvo hacia los sectarios y vuelvo a pronunciar mis palabras como siempre y mi intención es como sospecho que su animadversión hacia nosotros es porque están asqueados con su con su vida porque claramente se dan asco a ellos mismos huelen mal les duele todo y están tan sucios voy a intentar arreglar todos los problemas de golpe limpiándolos vistiéndolos así como de funcionario de funcionario del reino y a curarles la psoriasis y todo y voy a intentar hacer eso y luego me van a dar las gracias si funciona y va a decir no pasa nada tiro les he hecho una reinserción social si reinserción eso es 4 y 2 no lo consigo el primero no lo consigo clarísimamente no es un problema especialmente físico sino es un problema de creencias oh no no es un problema cutáneo no es cutáneo vale los seguidores y fanáticos los clérigos de los seguidores de Malsana cuando hacen su ofrenda lo que ofrecen es su cuerpo no cuerpo como hago yo yo es que no sé mucho de religión porque soy más bien hereje pero estas cosas las dejo a otros así que Tanalor sin saber muy bien qué hacer hace sus palabras y sus cosas y no pasa absolutamente nada o sea nada es como ha soltado sus palabras y nada estoy muy nervioso vale estoy muy nervioso yo voy apuntando lo que voy opinando de cada personaje vale o sea Tanalor inútil perdona pero he creado un portal que ha absorbido gente ojo van dos veces elige al siguiente le miro a 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 mi campo es la razón y esta gente busca la fe pero si vuestra fe ha sido pervertida por el hambre por el odio y por el miedo está dentro el reino es vuestro aquí no queda nada para vuestro dios ni para vosotros si vuestro odio se quiere centrar en asustar y asesinar aquí ya no hay nada para vosotros todo lo que deseáis está ahí ese es el reino de vuestro dios hacedlo aquí en la tierra nosotros solo somos peregrinos gente con miedo tiro uno dos tira dos tres y seis o sea que lo consigues ya sabes como se llega a la fe ¿no? sí básicamente engañando esa es tu especialidad perdón engañando hablando perdón sí sí pues ¿qué pasa Sandin? se dan cuenta que al final la sangre es un día dos podrían estar satisfechos pero su dios quiere algo más tangible algo más duradero que matara cuatro personas que no son una amenaza se dan cuenta de que si este es el punto de inicio de una fe a nivel más amplio es aquí desde donde tienen que empezar a trabajar empiezan a frotarse las manos con la idea de por fin tener un lugar desde el que esparcir su fe apuntando cosas vale voy a tirar ah ni un solo seis en un montón de dados he sacado cinco cuatro dos uno tres dos dos así que meted otra amenaza amigos yo ya he metido le toca otra podemos meter en la yo he metido en la última ¿podría meter otra? si quieres sí no solo por saber no se me ocurre nada tenéis una lista en vuestro dominio que os da alguna idea vale yo vamos para allá pues entre el ratón de humo del que ya o sea nos hemos liberado por fin después de el pequeño espectáculo que hemos dado y después de conseguir convencer a unos acolitos de una religión prohibida de lo que viene siendo que están equivocadísimos mientras intentamos avanzar mientras intentamos por fin encontrar una manera de que no tengamos más encuentros escabrosos como estos de repente hay un alboroto en en la gente que estamos dejando detrás se empiezan a escuchar gritos se empiezan a escuchar alto alto ahí y entonces es cuando nuevamente si parecía que ya con unos pocos en soldados renegados rebeldes o como queráis considerarlo en una cocina eran pocos vienen unos cuatro más que parece que de alguna manera se han enterado de que la princesa ya no está en el castillo ya no está en el palacio y han salido y el alboroto que se ha armado primero con la bestia o con los herejes les ha puesto sobre la pista y nos están empezando a pisarnos los talones así que viene nada por nosotros y veamos quién podría empezar con esto Illy parece que uno también además no solo ha conocido la heredera y está haciéndola sino que parece que hay algunos que incluso te están mirando a ti vale bueno esta situación no me gusta especialmente así que lo primero es escondernos huir un poquito y lo segundo quizá pedir ayuda así que os voy guiando intentando meteros por callejones un poco oscuros alejándonos de la parte más luminosa de la ciudad y llegando a un lugar que no parece que tenga ningún tipo de señalización parece que quizá podría ser un almacén parece casi abandonado pero voy a llamar a la puerta con haciendo varios toques así de forma poco casual estoy intentando llamar la atención de uno de los gremios que no es uno con el que tenga tratos habitualmente del gremio de los mercaderes el gato se ha asustado un montón y no sale bien así que porque se acaba un 2 y un 4 es que a ver lo que pasa es decir cuando estás golpeando no recibes respuesta lo has seguido intentando lo único que ves es que lo que viene siendo la mirilla de la puerta ves que alguien está mirando y cuando crees que por fin que te han reconocido lo que sea de repente han cerrado con violencia y gritan marchaos marchaos de aquí no queremos nada de vosotros fuera fuera mientras tanto parece que los guardias se han quedado primero confusos no sabía dónde nos habíamos metido pero no han tardado mucho en volver a localizarnos y ahora vamos a ver quién podría ser por ejemplo Balani ¿qué se te ocurre? visto que después de haberlos perdido parece que lo habíamos perdido y nos han vuelto a encontrar cuando se van acercando doy un par de pasos hacia adelante porque me me suena que uno de ellos el que lleva la voz cantante me suena muchísimo la cara y lo reconozco como José Luis que es clásico José Luis viene muchísimo por la iglesia viene a confesarse muchísimas veces viene a contarme prácticamente todo y según lo tengo en la vista a la vista y puedo hablar con él José Luis ¿qué está pasando? ¿qué qué sabes que nosotros no haríamos nada malo por este pueblo solo intentamos irnos tranquilamente sea lo que sea que haya pasado sabéis que no vamos a hacer nada en contra de la voluntad del pueblo sabes que tu hijo necesita que estés con él sabes tu mujer lo mal que lo ha pasado con las últimas circunstancias dejadnos ir tranquilos y haced lo que tengáis que hacer en el resto del pueblo utilizo la información privilegiada que me dan en el confesionario para convencerlo de que nos dejen ir tira no estoy usando en principio nada de las solo te lo puedo tirar con uno aunque estoy utilizando sí ole seis bien seis seis vale pues ¿qué pasa Malani? según le digo eso se gira hacia hacia su compañero creo que venían dos como hemos dicho cuatro venían cuatro se gira hacia sus compañeros y les hace un gesto con la cabeza como diciendo vámonos dejadles marchar que no tenemos nada que hacer aquí se da la vuelta y tiro sí sí y he sacado un único seis en un montón de dados pero es suficiente para que avancemos así que Illick nos lleva a los túneles de contrabando desde donde estábamos en silencio sin que nadie nos detecte y pasamos a la siguiente escena mi bisabuela ordenó la construcción de desagües bajo la ciudad para controlar las inundaciones los contrabandistas usaban esos mismos túneles para transportar bienes ilícitos uno de mis porteadores sabía cómo acceder a los túneles lo que nos permitió viajar bajo los muros de la ciudad aunque desagradable entendía que esos pasillos mugrientos eran la única vía de escape el ambiente es de aislamiento de de cierta claustrofobia el aire huele a rancio a agua podrida a desechos escucháis el correteo de ratas notáis el agua fangosa golpear vuestros tobillos hay olores horripilantes cadáveres flotando perros y algo que esperáis que no sea humano y hay varias rejas de hierro oxidado por todas partes ahora es cuando podéis hacer preguntas tirar amenazas indistintamente podéis hacer lo que queráis ¿qué os parece a vosotros que soleis vivir refugiados en palacio los barrios bajos alguna vez habíais estado aquí supongo que la diferencia será notable yo suelo pasear por las cloacas y por este por estos pasillos porque nuestra diosa dronona está allí donde está el agua esto puede parecer malo para mucha gente pero gracias a esto mantenemos salubre la ciudad mucha gente piensa que por aquí solo llegan despojos que es verdad pero también llega salud es importante tener esto limpio que no haya ramas que no haya que no se no se atoren los las cloacas y se pueda pasear es importante siempre me llama raro por venir por aquí pero creo que todo lo que sea ayudará dronona me parece bien de todas formas hay que tener mucho cuidado porque yo ya he tratado a varios desgraciados que han decidido pasear por estas zonas y han vuelto con heridas de lo más extrañas dicen que hay criaturas bastante inusuales en las cloacas no me he encontrado nunca jamás con ninguna gracias a que bajo protegido justamente escuchamos una especie de rugido un eco de un rugido extraño a lo lejos muy a lo lejos que ponen los pelos de punta ¿es una de esas criaturas? pues eso a alguien le ha sentado muy mal la comida pego dos golpes con mi callado en el suelo y se ilumina una una esferita como que no os habíais dado cuenta me tienes que hablar de eso me tienes que enseñar sobre eso ¿cómo lo has hecho? no lo he hecho yo ¿quién lo ha hecho? dronona pero no era del agua es ríos sombras y sacrificios si crees en dronona te ayuda a facilitar te facilita la vida así que si yo mañana decido empezar a creer en dronona puedo tener dedicar toda tu vida a ello ser un acólito hacer los rituales que tienes que hacer convertirte en clérigo después de 20 o 25 años de estudio ¿a eso me referías? sí podría ser como yo ¿podría encender una luz con un bastón? podrías yo creo que lo que tú y yo hacemos es similar pero diferente tú utilizas artes arcanas yo utilizo la influencia de un dios yo he creído en dronona toda mi vida pero aún así parece que no a todos beneficia por igual ¿has hecho los sacrificios que tenías que hacer? bueno si por sacrificios si de sacrificios estamos hablando alguno que otro he hecho es un tema que tendremos que abordar cuando estemos más tranquilos pero no te preocupes si te puedo ayudar a que los sacrificios los hagas en la forma en la que hay y hacernos quiero decir aquí no el mundo es un turbio no es cortar un cuello tienes que cortar un cuello tienes que hundirlo en el río tienes que rezar y tienes que hacer pensaba que eran sacrificios en tu propia vida pero eso es mucho peor de lo que me estaba imaginando no no hablar de sacrificios son un poco espeluznantes aunque necesarios para la cerebro supongo que todo esto es una metáfora perfecta de la revolución las cloacas de una revolución y lo que pueden provocar ¿qué sueleis traficar por aquí? ¿de qué suele ser el contrabando? ¿qué solemos traficar? ¿quién es? no he preguntado a nadie directamente pero ¿qué se refiere a los pobres? ah, vale mira no todos los pobres trafican sé que esto es un poco extraño para vosotros pero la mayor parte de los pobres vive muy honestamente por eso no he preguntado ninguno de aquí somos pobres no seamos hipócritas bueno pues entonces no preguntes pregunta ¿quiénes trafican por aquí? ¿quiénes traficáis por aquí? menos mal que sois vos el erudito y no yo como ciudad querida como ciudad siempre hay tráfico en todas las ciudades extranjeros vale, vale, vale pues resulta que sí que tengo ciertos conocimientos al respecto y están los soñadores de amapolas que suena muy bonito pero bueno se dedican al tráfico de narcóticos y si bien los narcóticos puede ser algo recreativo interesante el tráfico con los mismos suele ser un poquito más turbio y según estamos hablando de esto al girar en uno de los recovecos de las de las encantarillas nos encontramos con un grupo de gente que acaba de desenvainar las espadas protegiendo lo que parecen unas cajas y ánforas que no sabemos que contienen pero sí que sabemos sí que sabemos sí tienen flores el branding a tope con los ojos así muy cerraditos tienes que elegir a alguien para que se enfrente bueno de esto se suelen encargar los soldados y la guardia ¿no? y miro a Ula Ulu Ulu eso yo hace tiempo que dejé las patrullas dejé lo que viene siendo la guardia como ya has comprado antes cuando te he preguntado porque en fin hace tiempo pero no tengo ganas de hablar de eso así que si queréis que simplemente podamos pasar seguros me acerco al grupo intento mostrar una actitud calmada algo que para quienes me conocen es algo muy raro me dirijo al grupo no tenemos nada que ver con lo que hagáis aquí dejadnos seguir nuestro camino y os dejaremos seguir con lo que sea que estéis haciendo por favor envainad esas espadas y aquí no ha pasado nada y voy a tirar como no estoy usando ya la encendida ni nada pues solo es un lado pues un 5 bien ¿qué pasa? bien algunos de los de los miembros del grupo son algunos son bastante mayores han reconocido a Ulo ¿vale? es decir saben de su pasado que ha sido la capitana de la guardia real que es una persona que ha sido muy respetada y son los primeros que ven a los más jóvenes que parecen que no se la están tomando en serio empiezan así como a armarles es decir tranquilos tranquilos que si nos metemos en una pelea igual aquí los que salimos más somos nosotros guardan las espadas miran aún así los más viejos miran con bastante recelo porque les extraña mucho que una persona como ella que es pues eso que ha sido parte de la guardia que ha impartido justicia y de la forma más violenta les haya se les haya dirigido a ellos con esa actitud tan conciliadora pero prefieren dejarlo pasar se apartan aún guardando bastante la distancia y sobre todo que intentando ocultar su cargamento y con eso simplemente ya podemos pasar les hago una pequeña inclinación con la cabeza y podemos seguir el camino pues tiro dos dedos y seguimos empezamos a escuchar el rugido más y más cerca tú sueles pasar mucho por aquí Ilyx sí y el ruido que estoy escuchando Ilyx soy yo Ilyx caída hasta aquí y ¿podrías recordarme por qué estabas en el castillo? porque es un poco extraño que ya sabes alguien que suele pasar por las cloacas exceptuando el clérigo por algún motivo acaba en un castillo no me digas que hay una entrada secreta desde las cloacas al castillo tenía que haber sabido hay entradas por las cloacas casi a cualquier sitio al castillo per se no pero quizá los jardines del palacio pero no lo cierto es que yo como ya sabéis ya sabéis algunos acaban el castillo porque estaban los calabozos ¿y por qué estaban los calabozos? bueno porque se me ocurrió pasearme por el palacio sin permiso también es cierto que los guardias no me detuvieron no me detuvieron al entrar y pase delante de sus narices pero supongo que se dice más de ellos que de mí y quizá a lo mejor quise llevarme un libro de la biblioteca sin firmar los papeles adecuados no sería uno de mis libros no sé cuáles son tus libros espero que no no se me ocurriría jamás robarte un libro a ti espero soy una persona extremadamente poderosa no quieres me deje conmigo en todo caso robaría un libro para ti pero nunca de ti qué bonito en cualquier caso esos rugidos se están acercando cada vez más y más y no queréis saber el verdadero tamaño de las ratas de las cloacas y la princesa seguro que no está disfrutando de este paseo no este sitio es bastante horrible no sabéis dónde está la salida me parece que ya hemos pasado por aquí antes no estaréis intentando perdernos por aquí o entregarnos no nada lo que pasa que estas las cloacas seguro que os lo puede decir Malani son un sitio muy confuso y siempre parece todo lo mismo tienes que estar atenta le enseño le enseño en la pared una pequeña muesca que parece casi sin importancia digo ves estas pequeñas marcas son lo que lo que te ayuda a identificar dónde te encuentras pero pero sin duda saldremos pronto de aquí no os preocupéis princesa ¿podrían ser también marcas de uñas de rata gigante? no sería una marca más grande hemos tenido que cambiar un par de veces de camino porque no debíamos encontrarnos con gente con la que nos hemos encontrado antes estamos haciendo el camino un poco más hacia atrás pero sé por dónde vamos encontraremos la salida de todas formas es decir una amenaza habla habla las escrituras bueno más bien las escrituras la mitología os cuento la historia brevemente básicamente se puso muy de moda durante unos años el traer unas lagartijas que la gente encontraba en los ríos y casualmente las lagartijas iban siendo cada vez grandes y más grandes y más grandes y la gente decidió tirarlas por las cloacas y ahora se han convertido en cocodrilos enormes de qué reino venían esas lagartijas del reino del este gracias todo viene del reino del este siempre hay algo que no sabéis sobre estas lagartijas y es que le tenía mucho amor a las ratas gigantes de las cloacas no no según estamos hablando se empiezan a oír los gruñidos que se oían al fondo las pisadas sobre el sobre el agua comienzan a acelerarse y aparece una no sé el ragarto el ragarto el ragarto una bestia gigante con pelos por el lomo unas fauces enormes con unos dientes delanteros muy largos y escamas por las patas y la cola vas a tener que diseñar esto vas a tener que diseñar esto Adela voy a tener que hacerlo y ataca todo el grupo solo busca carne no no pero tienes que elegir a alguien para que se enfrente a ello pues voy a decir que en la retaguardia se había quedado este Shandling el erudito y es el primero que pilla por el camino ¿qué es el erudito contra Shandling en vuelve atrás vuelve atrás tienes un reino que devorar si quieres comer de gente arriba mira eso es sube arriba que hay un mazo peña cómetelos a ellos y la heredera en plan este tío es un hijo de puta Shandling en un momento coge al primero que tenga coge el el saquito de Malani con carne todo lo que crea que tiene carne tazajolo lo que sea y se lo tira en dirección contraria ¡Corre! 5 ¡Wow! ¿Qué pasa Shandling? la rata primero por inercia al ver algo moverse cerca de su boca lo intenta lo intenta morder como no lo pilla se cae a las cloacas se cae al agua que lo arrastran con cierta velocidad y indecisa al ver su primera presa correr por el río se aleja tras la corriente fuerte ¡Esa era mi comida! ¡Una comida! ¡Tú eras su comida! Bueno digamos que eso ha sido un sacrificio vale era un sacrificio que había que hacerse he sacado un 6 así que se puede avanzar vale pues pasamos de de escena y salimos de los túneles de contrabandistas al borde de la jungla púrpura la selva la selva traía los sonidos de las bestias y el perfume de las flores de enredaderas caminamos a través del aire húmedo durante el día y acampamos en las copas secas por la noche para evitar depredadores mientras tanto me culpé a mí misma por no proteger a mi familia el ambiente el ambiente es de maravilla ante la fenomenal jungla púrpura con sus enormes árboles morados violetas con las lianas con las flores con las criaturas y también de culpa ahora que tenemos un momento para pensar y podéis ver que estoy bastante triste y y agitada porque al fin he llegado a la conclusión de que toda mi familia menos yo está muerta a nuestro alrededor hay enredaderas púrpuras hay insectos que picotean rugidos distantes y árboles enormes no se preocupe princesa si en algún momento conseguimos regresar al reino y quedan algunos restos de puedo intentar revivirlos eso no es magia oscura ah sí pero ese es un pequeño detalle pueden pasar cosas malas pero que más da qué tipo de cosas malas he oído no se te oye te estoy oyendo a través de la pared acabo de escribir what the fuck en mi corazón se puede perder el rol porque yo estoy perdiendo el rol estás perdiendo el rol súper fuerte además ¿qué tipo de cosas malas? no estoy aquí Monroe para decir ¿pero qué dice? ¿cómo? lo he dicho antes ¿pero qué dice? cosas malas pues no sé no vuelven vuelven pero no son ellos mismos vuelven y son ellos mismos pero se deshacen cállate tienes suerte de que estamos fuera de la jurisdicción del reino mucha suerte para lo que tú no la tentaría más al final ¿no creéis que si alguien se despoja de su cuerpo si asciende si muere lo que penséis que sucede con ellos después ¿no creéis que su cuerpo puede hacer un favor a los vivos? ¿estamos moralmente obligados a ayudar a los vivos? yo de todo lo que has dicho me quedo en creer que es lo importante creer hay que creer ¿cuál es la creencia mayoritaria de vuestro pueblo? la diosa Dronona sin lugar a dudas hasta yo creo en ella ¿ves ese río que pasa por ahí? ¿qué es ese el influjo de Dronona? ¿todas las clases del pueblo? no ¿desde el más humilde a nuestra heredera? Dronona es la religión mayoritaria pero tenemos los creyentes de Botón de de Rompina de Timijitón y los de Malsana que los habéis visto antes en realidad Dronona es la que tiene más creyentes porque el resto de nombres no triunfaron demasiado pero sí todos todos la gran mayoría creo que creemos en Dronona si bien de todas formas se diversifica un poco la creencia en las clases bajas quizá algunos sean más pobres porque tienden a venerar a ciertos dioses quien sabe que fue primero el huevo la gallina siempre se está produciendo una lucha entre los dioses aquí donde estamos el río es Dronona pero la caza es de botón las montañas es Rompina si en esa lucha con los dioses perdiera Dronona ¿qué harías? eso no va a ocurrir además lo digo con un rictus muy serio yo creo que os empeñáis en ver una lucha porque sois los que estáis en el poder pero quizá no sea una lucha sino un intento de colaboración y se puede y se puede creer en varios dioses no tiene por qué estar uno por debajo del otro por supuesto no he dicho lo contrario no deja de ser toda una demostración de fuerza bueno hay distintos tipos de fuerza yo confío en la fuerza de la princesa tan joven y con tanta voluntad quizá podáis ser hasta una reina nos encargaremos de que hasta ahora había pensado en la posibilidad de ser reina iban a ser mis hermanos no yo además mi madre aún tenía muchos años por delante yo sé la conocía muy bien así es una pérdida que lamentaré yo precisamente estuve en el grupo que consiguió evitar que la asesinara en los 20 años eso tengo entendido hicimos todo lo posible hubo hubo que lamentar bastantes pérdidas pero cumplimos nuestro deber nuestra madre pudo salir airosa y confió en mí vio mi valía me convirtió en capitana de la guardia la recuerdo también me ha hecho tanto de menos siento muchísimo vuestra pérdida siento muchísimo vos os culpáis vos os culpáis de de su muerte pero ¿qué podíais hacer? no podíais hacer nada cambio yo ahora soy vieja ahora soy puedo ser fuerte pero no tengo nada no tengo poder no tengo como lo he hecho de menos es como siento el dolor que ahora mismo estáis sufriendo esta pérdida tan grande todo lo que he hecho todos estos años para nada no ha servido para nada ¿para qué me sirve tanto entrenar? ¿para qué me sirve? para que me dejen como una consejera militar ¿qué hace una consejera militar? he perdido el contacto con la gente hasta le he preguntado a a una contrabandista como como se organizan las guardias en en nuestros mercados tan desconectada estado de la vida al menos ahora podréis cuidar la legítima heredera y a eso es lo que voy a hacer es lo menos que le debo a su madre es lo menos que le debo a su madre después de todo lo que ha pasado me ha poltronado como con sergerucho cualquiera quizás es porque soy joven y no me han instruido mucho en mi historia pero puedo preguntar quién perpetró el ataque hace 20 años el reino del este si no recuerdo si no recuerdo mal hicieron aquellos fueron pero hubo muchas otras partes en ellos fueron los principales instigadores pero hubo mucha más gente el reino del este lo que pone es el dinero y nuestra gente nuestro pueblo es el que se deja comprar y el que hace las las no he entendido que hubo un príncipe involucrado un el príncipe consorte creéis que ha vuelto y que se ha liado con el reino del este con el archimago imposible eso es imposible yo misma vi su cuerpo su palacio así que no pudo ser él y si fue él y si fue él le pagaron lo que prefiero no hablar de temas de la familia no no es lo que debemos hacer no debemos ahora mismo pensar en él que mi padre se ha liado con los malos no no he dicho eso Rocío guay básicamente sí sí que nos oiga sí sí ha dicho eso sí desde el baño me ha parecido entender que estaba diciendo que que el príncipe consorte o sea mi padre estaba del lado del este de los rumores no esto no es rumor esto es historia hemos quedado aunque el príncipe consorte seguro que no quiero irte a hablar más deja de vilipendiar a mi padre me salgo de la partida así que en esa época recibimos donaciones bastante cuantiosas en el en la iglesia anónimas por supuesto al final dinero tampoco te da igual quien lo haya dado se pueden hacer muchas cosas buenas al final casi siempre la culpa se puede trazar de nuevo a aquellos que imponen el poder del capital de todas formas Ulu te acuerdas lo bonito que fue el ritual de la humedad cuando se lo hicimos a la heredera ¿qué? ese ritual me lo perdí por un segundo pensé que que ibas a mantenerlo demasiado bajo el agua y yo pensando pero ¿qué hace este monje loco? ¿va a ahogar a la heredera? menudo susto creo que nunca había pasado miedo principio certeza número uno ¿vale? en vuestras mentes por favor si que si no sabemos lo de la certeza pero es un ritual bien bonito es un ritual igual el nombre no es el más adecuado pero no y también hay que decir admito que que era el primero que veía yo y eso así que lo está haciendo mal todo este tiempo que alguien proponga una amenaza por favor que no se os puede que venga que venga una constrictor y nos intente matar o algo no que eso es un dominio de la naturaleza y nos tenemos cagados cógete un dado por el rito estoy preguntando algo sobre mi mientras estamos hablando en el bosque mientras estamos hablando en el bosque y discutiendo y yo me quiero meter en un agujero porque otra vez la he vuelto a liar porque tengo problemas para relacionarme con la gente rocío no se te escucha y doy gracias yo te oigo pero los demás no baja la sensibilidad rocío ¿como? ¿para la izquierda o para la izquierda? a la izquierda a ver venga a la izquierda a tope a tope ahora se te oye todo ten cuidado muy bien estamos discutiendo en el bosque empezamos empieza a bajar la temperatura y empieza a oscurecer y de golpe dejamos de escuchar el sonido de los pájaros de los insectos todo está quieto nada se mueve es algo muy raro porque los bosques son muy ruidosos y poco a poco hay un murmullo que se empieza a alzar cada vez más y más uno que cuando se van acercando se va dividiendo en más voces y nos damos cuenta de que el murmullo es el resultado de la de la de la armonía de varios varios llantos y gemidos que se van acercando cada vez y más y más empezamos a escuchar como se rompen las ramas como alguien pisa ramas rotas en el suelo y la hojarasca y pronto el el callado del sacerdote ilumina los rostros podridos de probablemente soldados asesinados durante la anterior revuelta la que casi le costó la vida a la madre de la heredera y se acercan y ven y cuando cuando están lo suficientemente cerca vemos que tienen el escudo de la casa original del príncipe consorte y se acercan con las manos en alto intentando devorar nuestros cerebros y quien va a luchar contra ellos va a luchar va a luchar va a luchar es que así como cuando estaba el profesor que iba a preguntar y todo el sacerdote que son no muertos sacerdote te refieres a mí sí por supuesto clero de una forma diferente el padre humberto el sacerdote vale justo donde estábamos en el claro del bosque me giro con un movimiento sutil y con el con el callado lo clavo en lo que en principio no parece que haya nada pero cuando lo levanto hay un conejo me acerco al río que está en un costado lo saco del callado musito unas palabras en voz muy baja meto el el conejo en el agua y dejo que la sangre vaya fluyendo por el por el río 4, 5, 6 segundos y cuando justo me giro y miro hacia hacia donde están los zombies veis como se forma una una especie de nube encima del de los y empiezan a caerle justo donde están ellos rayos y y muchísima agua con muchísima fuerza veis como se le empieza a caer la piel del cuerpo y se borra el dibujo del escudo que parecía que era del príncipe consorte y no pasa nada digo antes antes de voy a tirar voy a tirar estaba vacilándole pues entonces puedes decir lo que pasa eso se le empieza se les empieza a caer la piel se empieza a ver el esqueleto y y se van como derritiendo muy lentamente formando un amasijo de huesos piel carne hasta que se quedan en el suelo como si fuesen abono como me ha gustado que lo del padre si no hubiese borrado el escudo y hubiese salido ahí en el fondo otro va por el otro escudo pues he sacado muchos cincos pero ningún seis así que proponed otra amenaza y que siguen teniendo el escudo no no estos han sido destruidos pero ahora tenéis que proponer otra amenaza ah vale amenaza preguntas también también preguntas ya estoy ay humo os habéis fijado en lo que llevaban esas criaturas y que ha pasado que ha sacado las tiradas no ha sacado seis no ha sacado seis pareces muy interesado en en insistir en eso no estoy interesado en insistir en eso pero tampoco deberíamos ignorar que puede que este conflicto haya empezado por una mezcla de intereses internos y externos por derrocar la monarquía todo sistema de gobierno tiene sus problemas la monarquía no es menos por suerte con un líder adecuado y con la moral adecuada puede llevarse a cabo durante cientos de años pero nada es infinito por suerte tenemos a la heredera creo que esos extraños medallones que llevaban como preguntabas eran el sello del reino pero tenían dos ojos detrás parecía un símbolo más místico más dado a tus estudios que a los nuestros ya digo que sospecho que el archimago lice tiene algo que ver en todo esto si no no estarían estas criaturas las criaturas la criatura que nos encontramos al principio no hubiese estado allí si no fuera por alguien con muchísimo así que no descartemos que también haya levantado a los muertos eso no es algo que sabes hacer tú levantar a los muertos sí pero no es mi especialidad me gustan más los portales entreplanos esperad un momento según vamos caminando entre entre el bosque una vez han vuelto los sonidos propios de la jungla os señalo detrás de un tronco caído y en el momento en el que nos paramos aparece aparece una figura no se sabe un hombre o una mujer una persona completamente vestida de negro y dispuesta a atacar parece que su objetivo es claro y voy a unos 3 4 no no te quiero poner a ti otra vez a luchar joder vale pues el magíster hazle frente a tratar de hacerle frente a esta criatura que acaba a esta criatura a esta persona que acaba de salir con malas intenciones cuando sale la señalo y digo oh no tú eres tú porque la reconozco y no te saldrás con la tuya no te llevarás mis estudios y voy a lanzarle un rayo con las con las manos tiro dos dados porque es mi don un 6 y un 5 vale pues que pasa los rayos se chocan en ella y la la electrocutan y la dejan seca en el sitio no está muerta no está muerta pero está inconsciente uff menos mal voy a tirar parece el miembro de de una de las no sacan 6 estos dados solo 5 niño no hay 6 solo masivón parece un asesino profesional ¿te conocías? sí es es una conocida ya me he enfrentado antes a ella ha intentado asesinarme en otras ocasiones es una asesina hechicera y probablemente nunca he sabido nunca he tenido claro de parte de quien iba pero ahora cada vez lo tengo más claro si está asociada al golpe de estado probablemente también está asociada con el archimago le habrá prometido algún tipo de poder la última vez se me escapó pero ahora he sido más rápido en el momento que la criatura empieza a recobrar la conciencia todo su cuerpo empieza a verse alterado por una sombra oscura muy parecida a la de la criatura a la que hayamos enfrentado y se ve claramente infectada toda su fisicalidad todo su cuerpo humano empieza a perderse y durante unos breves instantes se puede ver como vuelve a adquirir rostro humano de sufrimiento todo su cuerpo está viéndose invadido putrefacto y está empezando a morir entre grandísimos sufrimientos pero a su vez le empiezan a salir extremidades agresivas y violentas Shanling le da un le da un codazo a Ulu acaba con ello es lo correcto pero ten cuidado Malsana seguidor de Malsana seguro empiezo así me acerco con cautela teniendo en cuenta los tentáculos y viendo eso subiendo como se está transmutando como está cambiando saco la espada y luego intentar es intentar clavarla en el pecho así que tiro 2 por uso de violencia 5 y 6 ole muy bien vale pues con toda la determinación clava la espada en el pecho se escuchan unos gritos inhumanos de la criatura según se está revolviendo yo sigo clavando la espada la mantengo firme incluso la rodilla en lo que es el abdomen de la criatura y hasta que no deja de moverse no no dejo de apretar y aún así cuando se queda inmóvil se queda inerte no me levanto sigo con fuerza con la espada clavada en el pecho y en cuestión de unos segundos toda esa oscuridad se disipa se puede ver parte de ella que se disipa en el aire y otra como que está siendo absorbida en el suelo y lo que queda de la asesina es poco más que un cadáver reseco es en ese momento cuando por fin saco la espada suspiro y miro al grupo y digo voy a tirar no podemos seguir aquí un 6 así que después de que Ulu diga que no pueden seguir aquí nos ponemos otra vez en movimiento y pasamos a la siguiente la siguiente escena la tierra la tierra terminó por oblandarse y descubrimos el río sagrado este gran cauce fluía desde las grandes montañas hacia el mar salado llevando consigo sacrificios a la diosa del río encontramos encontramos una aldea junto al río y un templo fluvial lo que ofrecía un rayo de esperanza quizá pudiéramos conseguir una barca ritual que nos llevase a través del delta del río ahora que estamos en el río vemos un templo vamos a tener esperanza en poder llegar a las tierras de Baru y sentimos un recodo de fe porque parece que ha sido la diosa quien nos ha traído aquí hay cuerdas santificadas utilizadas para la navegación aceite de lámpara agua salada de la marisma y cocodrilos removiéndose bajo las aguas ¿creéis que conseguiremos refugio en el templo? seguro conozco a actor secundario número 2 que es el que está hemos tenido muchas reuniones hemos hablado mucho hemos hecho muchos rituales no habrá problema en en tener código siempre fue así los sacrificios los rituales siempre lo hicisteis siempre está sacrificado es lo que Dronona nos pide bueno Dronona y todos los demás cada uno tiene una forma específica de ser agasajado con muerte y miro a la heredera sacrificios bueno es lo que dicen las escrituras cada dios necesita un sacrificio distinto ¿no? no Marani sí hay diferentes formas de sacrificar de terminar siendo bendecido porque en el fondo para los herejes el terminar así es una bendición esto es dogma de fe pero como puede ser una bendición para los herejes porque después de una vida inútil futil tu vida se acaba y empieza una nueva vida en la que todo tiene sentido así cualquiera desearía estar muerto ¿no? es un paso más el siguiente paso entonces podría ser un hereje durante 90 años y el último día de mi vida recuperarme ¿planeas ser un hereje Shanling? no me conformo con ser un exiliado su alteza ¿hay otras religiones que con solo mirar hacia arriba y pedir perdón lo tienes solucionado? ¿con hablar con alguien y que te dé la absolución lo tienes solucionado? aquí esas cosas no funcionan ¿tú recuerdas alguna de las parábolas? ¿yo? no eh Sarlin ¿has leído algo sobre ello? he leído mucho de tantas cosas que todavía intento olvidar que me conformo con vivir mi vida adecuada a nuestra gran nación esté donde esté esa nación me conformo con seguir los designios a su alteza mientras ella lo decida con cada cosa que aprenda estoy seguro que la primera parábola de la cual te acuerdas le servirá de mucha ayuda a la heredera a ver en el camino no estoy intentando darte un dado Sarlin se lo se por eso es como venga dracos al a bailar Sarlin recuerda comienza en el río divino es un examen disculpa sí pues entonces hemos suspendido todos ¿no? ¿nadie más la recuerda? no parece muy adecuado tener un examen a estas alturas y desde luego no parece muy ético juzgar a tus compañeros en base a su conocimiento sobre tu religión tantos libros tantos libros que te servirían para algo si solo es un poco de conversación tampoco hay que ponerse la defensiva además más que no conoce la palabra la parábola de el río con el cocodrilo que se come a la cebra que intenta pasar y eso tenía algún tipo de había alguna conclusión de que sacar de aquello yo solo recuerdo que me daba mucho miedo cruzar el río pero a la vez algo de que luego defecaban y fertilizaban todas las tierras del que usaban el río para los regadíos no lo sé no soy una experta en religión como se puede ver todo tiene un propósito aparte de cocodrilos y un templo ¿qué más hay en estas tierras? ¿hay algún otro peligro por el que debamos temer mis conocimientos sobre el mundo criminal creo que quedan relegados más a nuestro reino nuestra ciudad hay asaltantes de caminos por estos lugares hay patrullas a pesar del tiempo que he pasado más encerrada en el palacio que otra cosa por lo general suele haber puestos hay varios puestos repartidos por por el reino y hay algunos también por aquí cerca lo que pasa es que hemos pasado por un lugar que es precisamente uno de los pocos en los que no existen estos puestos de vigilancia pero efectivamente por aquí no muy lejos y me queda así mirando no debería estar tampoco muy lejos de este templo de hecho lo que a mí me extraña es que no esté aquí justo precisamente en el templo igual deberíamos preguntar pero tampoco podemos entretenernos mucho no sé no sé qué pensaréis el resto pero aunque este lugar nos traiga paz y aún sabiendo que pueda haber un puesto que nos garantice cierta seguridad no no deberíamos entretenernos mucho deberíamos retomar nuestro camino lo antes posible el castillo de tu tía no queda lejos llegaremos pronto lo sé si conseguimos cruzar el río después solo tendremos que cruzar los yermos y llegaremos a casa de mi tía espero que no haya nada que intente matarnos aquí pequeño paréntesis ¿cuántos dados tienes por ahora? tengo cuatro dados pues ¿estamos navegando por el río o estamos cerca? no, no todavía no todavía no estamos todavía no estamos en la orilla estamos en la orilla junto al pueblo etcétera según nos estamos estamos andando por la orilla para llegar al resto las aguas empiezan a moverse en un oleaje que no es muy normal en esa zona del río va siendo más fuerte más fuerte hasta que una de las olas se levanta muchísimo e intenta como si fuese con forma de mano intentar atraparnos para arrastrarnos hacia el río le voy a decir a después de la bronca que he tenido le voy a decir a Sanlin que se encargue ¿había algún barco? ¿no es verdad? ¿no lo sabéis? ¿hay algún barco? por supuesto que hay un barco hay un barco y además no está vigilado intento esconder a la heredera debajo le doy la vuelta al barco intentando que la heredera se agache se ponga detrás de ello y yo me pongo detrás de Ulu intentando que la ola pase por el pase por encima del barco que la proteja y yo me escondo detrás de Ulu a ver impermeable no soy tira un dado dos ¿qué pasa? la ola parecía en un principio más fuerte parecía muy grande y muy fuerte pero os cubre totalmente y os echa hacia atrás pero no parece que sea excesivamente fuerte os deja mojados húmedos y según ha terminado esa ola se vuelve a formar otra en la orilla un poco más grande todavía que la anterior y le voy a decir a Tannalor vale o sea uff ok o sea tengo que defendernos del oleaje ¿no? sí vale es un oleaje que tiene así como una forma de mano que intenta tapar y arrastrar hacia el río el primero parecía más agresivo pero se ha quedado en nada vale vale pues de nuevo voy a intentar usar mis poderes para crear un torbellino de viento que se aproxime por encima de la del agua hasta la mano que se está creando para que el aire disuelva ese 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 conjunto de agua y lo lo disperse como una lluvia un 5 y un 1 o sea que sí vale pues qué pasa eso es que crea un que era una especie de tornado que va por encima del agua crea vientos muy huracanados alrededor nuestro tenemos que coger nuestras pertenencias para que no salgan volando y el tornado se adentra en el río y choca contra la mano que se está creando y lo que hace es dispersar el el conjunto de agua y nos llueve encima empieza a llover vale pues he conseguido un 6 y vale pues después de esto conseguimos encontrar una barca y pasamos a la siguiente y última escena tras un viaje de dos días desembarcamos y nos dirigimos a los yermos demoníacos esta tierra árida era verde antes de que los hechiceros drenaran su vitalidad un accidente terrible condujo a una serie a una serie de grietas planares que permitieron que incontables demonios y espíritus entrasen al mundo de la carne solo la tierra salada detuvo sus incursiones este es un ambiente de amenaza y de rabia de la rabia que flota en el aire la rabia que viene de los espíritus y demonios atrapados aquí la tierra está salada hay un humo acre en el ambiente torres caídas viejas ruinas y luces extrañas en el horizonte había oído hablar de este lugar pero nunca lo había visto con mis propios ojos ojalá tener más tiempo para estudiarlo y no estar huyendo de un enemigo mortal no es el mejor sitio donde estar no, no, no créeme que no es el mejor sitio para estar por lo que he oído las criaturas aquí sí que son terroríficas y no como los ragartos son demoníacas poderes oscuros hay en este desierto al final ellos están ligados a su naturaleza demoníaca a veces no pensáis que los verdaderos demonios son los que ya hemos dejado atrás si si no son acaso los humanos los verdaderos monstruos y estas criaturas demoníacas trabajan organizados o simplemente son como animales de los que podemos esperar que nos ataquen por comida en verdad son un poco tribales suelen tener jerarquías hay diferentes tipos de demonios y diablos y unos son superiores a otros porque son más poderosos son más criaturas fascinantes dos dados aparte de eso aparte de demonios se ha habido también de espíritus hay espíritus que a lo mejor se han retornado hay espíritus que ni siquiera el metal pueda derrotar porque está claro que estamos pasando por un terreno muy peligroso deberíamos ir con muchísimo cuidado y saber que seremos capaces de enfrentarnos a cualquier amenaza hombre yo soy partidaria de evitar todos los enfrentamientos posibles oh no yo también por supuesto no seré yo el que diga que los enfrentamientos son algo que me apetezca sin embargo siempre hay que prepararse para lo peor y creo que después de todo lo que hemos pasado no no deberíamos cantar victoria mucho menos en un lugar como este así que nos sigamos estemos alerta y lleguemos a nuestro destino una vez oí hablar de de una mafia que utilizaba esclavos de otros planos para hacer bueno para no ensuciarse demasiado las manos ellos mismos necesitarían tendrían que ser magos para controlar a este tipo de criaturas o qué hay que hacer para poder poner al servicio si es que eso es posible los demonios que moran en estas tierras no hace falta ser mago necesariamente si tienes aquí como nuestro amigo un mundo con los discursos o si tienes algo que ofrecerles y puedes hacer un trato o incluso si tienes algún artefacto que mágicamente haya acabado en tus manos y tenga el poder de controlarles hay mucha gente que por desgracia tiene acceso a artefactos sin tener ni la más remota idea de para qué sirven y acaba creando los problemas más inimaginables y no estoy hablando por supuesto de algo que me haya pasado a mí no eso no es cierto el poder de la palabra también y llegar al corazón de las personas también es una herramienta muy útil para guiarlas bueno no son técnicamente personas una de las cosas que me impactó cuando llegué aquí gracias a que la familia real tuvo a bien considerar a un pobre exiliado como yo alguien con derecho a poder permanecer junto a la heredera a enseñarla a leer los mejores años de mi vida fue preguntarme por qué nadie peregrinaría hasta aquí esas luces esos cometas esos criaturas que chocan contra esta tierra y la pervierten por qué sería una peregrinación todos los años hasta aquí esos símbolos que se ven no los había visto nunca alguno conoce de qué es exactamente son símbolos de fe son de otro tipo nunca jamás había visto algo así creo que son runas de otros pianos sin embargo sí es verdad que que he oído ya que hablas de esos símbolos raros he oído y también de las peregrinaciones que ha habido algunos de nuestros mejores soldados que han escoltado dichas peregrinaciones pero también es verdad que en cuanto llegaban a lo que son los límites de estos yermos solían quedarse atrás muchos por superstición otros con instinto de supervivencia pero sí que es verdad que se han hablado de aquellos que han vuelto porque no todos los peregrinos parece que quieran volver más que algo los haya arrebatado de este mundo por así decirlo más que hay gente que que prefiere quedarse pero aquellos que han regresado han hablado de símbolos de de cánticos de toda clase de las femias de sacrilegios por eso digo que no puedo reconocer esos símbolos pero sé que hay gente que ha visto y ha escuchado cosas por estas tierras que ningún oído ni ningún ojo humano debería siquiera ver de hecho no sé ni siquiera cómo vamos a salir de aquí tenemos que seguir adelante no podemos entretenernos más cuando nos referimos a Yermo esto es como una especie de mini desierto sí es como un desierto un desierto de tierra salada ¿o qué? cuando esto debería ser una zona donde Tim y Hiton estuviese a gusto hay que tener cuidado con el propio desierto con el fuego y el renacimiento con lo cual ups también se ha caído con lo cual Zanador puede estar en lo cierto Malani cuando hablabas del liche ese ¿te referías a esa criatura que nos está mirando con ese grupo de demonios arrodillados escuchándole? porque creo que nos están mirando algo así saco mis saco un catalejo ups ¿quién eliges? amenaza para Malani son liches en principio vamos a decir voy a coger voy a coger arena voy a levantarla y voy a mover la mano y voy a ir soltándola poco a poco para que vaya cayendo sobre el suelo mientras voy recitando unas palabras y según va cayendo la arena en el suelo se va formando como un bastón muy largo que al final cuando termina es como una especie de jabalina la cojo miro miro específicamente a Xinlan y me pongo con porte bastante gallardo y lo lanzo hacia el centro donde están los liches para que haga como una explosión tira vale nada tres y dos pues ¿qué pasa? explota los pies de uno de ellos pero a pesar de que se parece desaparecer por completo inmediatamente todos los demás se giran el que parece presidir la reunión señala hacia nosotros nos mira durante dos instantes inmediatamente su dedo huesudo largo y ligeramente podrido señala directamente a la heredera la sal de la tierra empieza a vibrar y algunos incluso parecen regodearse o incluso esquivarla varios de ellos reconocen a a Tannalor y se separan del grupo principal a me no vale vale lo que decido hacer es concentrarme para desatar el mayor poder uno de los mayores poderes que he desatado nunca me arrodillo en el suelo y levanto las manos y las manos no van hacia adelante sino que os señalan a vosotros y me concentro y me concentro y una luz brillante amarilla muy brillante muy cálida empieza a salir de mis manos y os empieza a os empieza a envolver os envuelve y empieza a crear en vosotros unas armaduras ilusorias y unas armas ilusorias fantásticas y muy poderosas os sentís que tenéis de golpe una cantidad de poder que no habéis tenido antes en toda vuestra vida incluso si ya habéis coqueteado con la magia antes y tiro o sea mi idea es que utilicéis ese poder para para protegeros de los los hechizos los golpes y todo y seáis capaces de enfrentaros a a ellos y un 6 y un 1 vale pues di lo que pasa eso es o sea os animo ahora ahora atacarles sois inmunes a todo y les insto a que a que se abalancen contra contra ellos vale pues supongo que sí que lo hacen y entre todos acabáis con las amenazas y he sacado un 6 así que esta es la última amenaza y proseguimos nuestro viaje nos llevó una semana atravesar los yermos y emerger por tus fronteras nos encontramos a pastores en el chaparral que a regañadientes nos dieron indicaciones para llegar al palacio caminamos por caminos polvorientos durante días y dormimos en graneros y pajares cerca del castillo sentí como una extraña paz se asentaba en mí esta paz me dio la oportunidad de reflexionar sobre las acciones de mis porteadores cuando llegamos a las puertas del palacio tus amables soldados nos escoltaron hasta tu salón así es como llegué aquí tía Baru ahora discutamos cómo ocuparnos de mis antiguos acompañantes vale ahora el proceso es el siguiente en el salón después de que hemos contado la historia resulta que mi tía sospecha que uno de vosotros es un agente doble que ha traicionado a la familia real yo le aseguro que los he vigilado día y noche y después os convocamos al gran salón para emitir un juicio en el salón por turnos os vais a a presentar y vais a decir qué es en qué habéis ayudado y qué habéis hecho durante este viaje así que empezamos con Malani soy Malani el el clérigo de la iglesia del reino de vuestra sobrina he intentado protegerla desde que nació fue el encargo que me hizo su madre he intentado cumplir lo mejor posible esa promesa he estado siempre pendiente de ella en los momentos más importantes más difíciles más bonitos en el momento en que me enteré que estábamos sufriendo un golpe de estado mi única misión era sacar la con vida de allí he intentado que así fuera durante todo el camino he estado pendiente de su bienestar tenéis que decir hechos concretos ok la he protegido de las amenazas que escribimos en la cloaca en una cloaca cuando salíamos la he protegido de un liche he estado intentando que el resto de porteadores estuviesen atentos a todas las circunstancias alrededor como protegerla de una ola un elemental de agua de no sé todo el camino de allí hasta aquí he estado pendiente para que llegase lo mejor posible hasta aquí quieres que diga algún hecho más concreto de toda la si eso es muy bien shanling agacho la cabeza soy shanling el erudito voz de tu pueblo profesor y garante de la educación de la heredera he procurado para los hambrientos en el peor de los momentos he descorazonado a los violentos que amenazaban a su alteza mi conocimiento y mi disposición estará siempre a su voluntad que sean estos actos los que juzguen su decisión y no digo más Tanalor yo Tanalor he ayudado a la heredera gracias a mis dones a mi magia y a mi conocimiento de lo arcano de lo oculto y de lo misterioso nos he defendido de una asesina una hechicera poderosa que nos que nos atacó en el bosque también nos he defendido de una magia una ola con forma de mano la he disuelto convirtiéndola en una lluvia ligera que nos que nos ha caído encima suavemente y por último he conseguido protegernos en el paraje más inhóspito y más más terrorífico de estas tierras en el yermo en el yermo demoníaco nos he protegido del liche y de sus súbditos procurándonos una armadura de luz por la que no podía pasar ni las flechas ni las espadas ni la magia ni los golpes ni la enfermedad y nos he procurado unas armas mágicas capaces de derrotar a cualquier cosa a cualquier poder bien y lig bueno como bien sabéis quizá no empecé una relación en buenos términos con la realeza en general por mi pasado como criminal y digo pasado porque ahora estoy a vuestro servicio en este viaje quizá no hayan sido grandes mis hazañas pero recuerdo cuando os encontré con el resto de los corteadores y hice lo que estuvo en mi mano porque saliésemos todos sin toparnos con ni uno solo de los de los asaltantes del castillo creo que además he intentado hacer que las conversaciones fuesen un poco más ligeras de lo que nuestro querido erudito y sacerdote intentaban hacer y solo os pido que no me juzguéis severamente por mi pasado hago una reverencia con bastante floritura y espero a que me digan que me podéis y Ulu doy un paso al frente lo pongo firme yo Ulu veterana de la guardia real consejera militar fiel sierva de vuestra familia he hecho todo lo que ha estado animado para intentar asegurar vuestro bienestar sé que han sido unos días muy duros y sé que mi espada no ha sido mi mejor arma a pesar de que dicha espada haya sido la que haya acabado con una criatura que nos amenazaba pero sí que he aprendido algo y es saber imponer mi juicio y mi voluntad para poder abrir caminos que las espadas no son capaces de abrir por eso por eso me siento orgullosa de estar aquí orgullosa de haber hecho todo lo posible para asegurar vuestra buena salud asegurar que llegaréis sana y salva a este lugar y esperaré vuestro juicio y aceptaré el resultado bien mi tía Baru y yo nos miramos y doy un paso al frente algo insegura pero conforme voy hablando voy ganando confianza voy asentándome en mi papel y digo Malani has probado ser juicioso sabio y capaz eres una voz que mereces ser tenida en cuenta y por ello os nombro parte de mi consejo real seréis uno de mis consejeros a partir de ahora gracias Orteza Sanlin habéis sido útil y me habéis defendido pero también habéis demostrado cierto desdén hacia el reino no habéis dudado en sacrificar a su gente sacrificar mis posesiones las escasas que pueda tener aún por salir airoso eso me hace pensar que sois más bien egoísta aún así me habéis ayudado así que concederé concederé un favor en el futuro el que queráis pedirme y nuestra deuda está resaltada asiento tan alor sois un hombrecillo extraño vuestra vuestro poder nos ha salvado en numerosas ocasiones pero también ha sido una demostración evidente del peligro que conlleva la hechicería no solamente me habéis dado que pensar acerca de qué voy a hacer en el futuro con los practicantes de la hechicería sino que también y no puedo eludir la forma en la que habéis hablado sobre mi padre y las continuas insinuaciones acerca de su traición así que os doy permiso para seguir en la ciudad durante un mes ocupaos de vuestros asuntos reunid vuestras cosas y marchaos a partir de ese momento me temo que ya no seráis bienvenidos Ilyc habéis sido amable y os habéis quedado conmigo cuando no tendríais por qué hacerlo os extiendo un favor real o sea un perdón real por los hechos pasados a partir de ahora empezáis de cero y podéis ser una persona de ley si así lo deseáis sé que necesitaré vuestros ojos y vuestros oídos en los bajos fondos y espero que me ayudéis a recuperar el favor de la gente gracias Ulu habéis sido una firme defensora de mi familia y sois casi parte de ella no sé de qué forma puedo agradeceros todo lo que habéis hecho sospecho que el simple dinero no servirá de nada así que os concederé un título nobiliario os ofreceré tierras y poder para que seáis algo más que una reliquia en mi palacio no sé no sé cómo agradecer a lo pero muchísimas gracias ahora os agradezco a los cinco que me hayáis traído a casa de mi tía y pronto confío podré sentarme en el trono que ocupaba mi madre y quizá con vuestra ayuda pueda recuperar el gobierno de mi reino y dicho esto se echa atrás la tía Baru da instrucciones y cada uno tenéis algo que antes no teníais y esto ha sido Paranquín y bien si me ha pasado súper rápido mola mucho si está muy bien perdón a ver he barajado a ver ha habido cosas que porque claro aquí te dan una lista de cosas que puedes darles y solamente puedes coger uno cada uno entonces realmente he pensado en exiliarte Saren pero luego he dicho a ver pero es que realmente ha sido ha sido bien exilio durante una generación aquí solo bueno simplemente he escogido mal las palabras con las que expresarme ha sido muy creepy ha sido creepy as fuck le has dicho a una chica de 13 años que igual su padre estaba conchavado disculpa pero aquí hay gente que quería hacerle a la chavala el ritual de la humedad o sea pero que era un bautizo exactamente eso sí que ha sido escoger mal las palabras o demasiado bien es un payaso pues esto ha sido el palanquín y ha estado guay ha habido ha habido tropiezos con los dados porque ha habido un momento en que no salían seises ni para atrás pero ha sido guay ha sido guay yo me lo he pasado muy bien sí me gusta el sistema yo la verdad es que lo de la cosa esta de la humedad me la apunto como canon para todas las partidas de palanquín que vaya a jugar se realiza siempre y luego el palanquín al final del panfleto este te vienen cosas que puedes hacer historias futuras después del juicio en el salón pues puedes hacer la reclamación que es hacer una campaña de la reclamación con Day de Quinta o puedes hacer el gobierno que es con el juego Kingdom para explorar los desafíos del gobierno y las consecuencias y luego hay uno que es el viaje que es tres décadas después de o sea tras tres décadas de gobierno la reina Ulkazi no Uluzaki o Ulkwazi es que este panfleto está lleno de ratas llama a un séquito para llevar a cabo un peligroso viaje con un poder distante y para jugar con For the Queen así que eso que esto que son secretos eso para no eso es para para hacer tu vaya saliendo claro en plan yo que sé tú te lo inventas todo eso es tu secreto sí pero está muy bien lo de los secretos porque eso también te ayuda mucho al personaje debido a algunos momentos que mi personaje casi casi suelta algún secreto por ejemplo con lo del tema del del príncipe consorte porque según según en el manual Hulu ha caído en desgracia y uno de mis secretos era precisamente que le echaba la culpa al príncipe consorte por ejemplo el pobre sí pero era más pero es más por envidia más que por decir es un traidor no sino porque ha sido el príncipe consorte está clarísimo y nada más de caso no pero también porque tenía porque la razón era porque como la reina le daba bastantes favores pues que pensó que había algo de envidia más que otra cosa o sea no es en plan traición ni nada de eso sino es algo más y que lo mismo es algo que ella piensa que no tiene por qué ser real no sé pero me parece que eso de los secretos está muy bien para eso para que el personaje como lo quieres llevar y sobre todo para eso para darle variedad también mi secreto es literalmente que soy un inútil o sea yo he estado bordeando como sabio bordeando el filo todo el rato pero con buena cara yo no te he visto excesivamente filoso no sé como a mí el hecho de de los de ser un clérigo y decir no el orden tiene que ser en matar a gente y eso es el orden y que la gente tiene que tener fe y tienes que llevarla como borreguillos y tienes que comerles la cabeza y tienes que un clérigo de toda la vida mi secreto es que de mi lugar de origen me exiliaron por sugerir que debía haber una separación de poderes pero es que dices loco menos mal que no lo has dicho no lo atreves no yo me tuve que ir corriendo porque destruí o sea haciendo una mierda mágica en el taller de mi de mi maestra de magia hice una una burrada que hizo que se cayera la torre entera y mi y mi maestra se quedase enterrada dentro así que cogí mis cosas y hice wops y me fui y me vine al siguiente reino a ver que pasa manifiestate mon manifiestate para cerrar el la partida ciérranos esta hola ciérranos por favor cierra salir bueno ha estado muy bueno gracias por vernos y ahora tenéis el mortal más débil así que quedaos por aquí y ved como muere gente venga eso cambiamos el por comedia venga